Hola, buenas tardes. Vamos a empezar este último panel del Congreso y, bueno, está centrado sobre todo en lo que es la historia política o historia de conceptos o historia intelectual de Alemania, de la República de Weimar. Y cabe recordar que este año se cumplen exactamente 100 años desde… en 1919 es la aniversaria y la primera constitución democrática en la historia de Alemania, conocida precisamente como la Constitución de Weimar. Voy a dar palabra a tres ponentes. Finalmente, el profesor José María Benito no ha podido venir por razones de salud. Y, bueno, los tiempos de exposición serán unos 25 minutos, después tenemos tiempo para debatir, así que, por favor, apuntad posibles preguntas o observaciones que queráis hacer. Primero, hablará el profesor Joaquín Avellán, que es catedrático de ciencia política en esta casa, en la Universidad Complutense de Madrid. Se ha consagrado a la historia de los conceptos políticos, entre otros, ha teorizado acerca de las ideas como el respeto y la tolerancia, como derivadas del legado de la Ilustración y que constituyen los fundamentos modernos de la democracia. Experto en el pensamiento protestante, en los fundamentos legales y la historia política occidental. Conocedor especialmente del Estado y de la cultura alemana, así experto en, entre otros, Isaias Berlín, Max Weber y Manuel Kant, autores cuyos textos editó, al menos en el caso de Weber y de Kant. En su haber también se encuentran libros como la objetividad del conocimiento en la ciencia social y en la política social o Estado y soberanía. Tiene 25 minutos. Buenas tardes. Muchas gracias, Olga, por esta presentación. Gracias también a los organizadores del Congreso, especialmente a Javier Zamora y a los demás que han participado, para que este Congreso, además, se celebrara en la facultad. Por eso me siento muy honrado en poder participar en este Congreso, siendo profesor de hace mucho tiempo en esta propia facultad. Me corresponde a hablar de la democracia en Max Weber, un hombre que conoció poco la vida de la democracia de Weimar, porque él murió en el año en junio de 1920, cuando la constitución de Weimar pues apenas tenía un año de vida. Sin embargo, en toda su obra, bueno, especialmente en los años de la guerra y en ese año, año y medio después del final de la Primera Guerra Mundial, hizo, escribió, discutió, pronunció conferencias y discursos en la campaña electoral para la Asamblea Constituyente, que había de hacer la constitución de Weimar, elecciones que se celebraron en enero, 25 de enero de 1919. Y entonces tenía sentido que se hablara sobre Max Weber también en relación con Weimar. Pero antes de eso, yo quería mencionar acerca de su concepto de democracia, precisar qué se entiende por democracia en Weber y especialmente qué se entiende por democracia plebiscitaria. Este es un término que ha sido interpretado de muy distintas maneras, a veces ambiguas o confusas desde mi punto de vista, porque creo que se mezclan dos órdenes de pensamiento o de estructuras de pensamiento al hablar de democracia plebiscitaria. La democracia como sistema político y las categorías de la sociología del poder de Weber en donde aparece la democracia plebiscitaria como un tipo o un tipo o un tipo, digamos, intermedio dentro de la dominación carismática. Y quiero insistir en este punto porque la experiencia un poco de las clases y de los últimos años, en respuesta a las cosas que he escrito, pues me ha puesto de manifiesto que efectivamente creo que es un tema que necesita su precisión. Empiezo entonces por democracia plebiscitaria, luego democracia como sistema político y luego por las referencias de Max Weber a la Constitución, a lo que podía ser la Constitución de Weimar. La democracia plebiscitaria, el conceito de democracia plebiscitaria es para Weber en la política como profesión el núcleo de lo que va ese libro, esa conferencia que se convirtió en el libro en la primavera de 1989. Y por democracia plebiscitaria él entiende el fenómeno relativamente moderno del siglo X, de transformación de los partidos políticos en partidos muy laxos, digamos, los entendemos como partidos de notables, su transformación en partidos organizados, jerarquizados, centralizados. Ese es el fenómeno al que él llama democracia plebiscitaria. Y en torno a ese fenómeno, partidos modernos y son líderes de esos partidos, es donde plantea las cosas que plantea en la política como profesión. Toda la primera parte es una introducción de lo que entiende, sí, por Estado, quiénes han sido los políticos en las épocas anteriores, para hablar del político de la época que es el político funcionario del partido, funcionario, miembro del partido, dirigente del partido. Entonces, esto está tanto en la política como profesión como en la propia sociología del poder, que formaba parte de economía y sociedad, donde al hablar de la dominación carismática, dice, la dominación carismática es un tipo de poder en donde se obedece porque se considera que el gobernante, el líder, está dotado de unas cualidades extraordinarias, pero la obediencia se da como algo debido, debido precisamente a ese carácter extraordinario del líder. Originariamente, podemos decir, en su tipo más puro, la dominación carismática es de carácter autoritario, porque el que obedece, obedece como un deber que tiene ante lo que es el líder. Pues bien, hay un tipo intermedio de dominación carismática que es precisamente la que él considera que se da en los partidos políticos modernos, de líder y de partido, que es un partido, es un tipo de poder carismático, pero no autoritario, precisamente no autoritario porque ha sido elegido, elido de un partido o lo ha trasladado a una organización política más amplia, ha sido elegido y entonces tiene el componente del poder extraordinario o de la característica de extraordinario que legitima la obediencia, pero a la vez tiene ese, el haber sido elegido, lo hace como anti-autoritario, quiere decir, entonces es un tipo mixto, digamos, o tipo intermedio que llama él y eso es, dice, entre otras cosas, se da en los partidos modernos y en muchos otros casos a lo largo de la historia, en el mundo griego, en el mundo romano, en el mundo moderno, también los casos que cita son aquellos dictadores romanos o griegos o modernos que han aunado en su persona una obediencia y además, en el caso del bonapartismo, dice él, se han refrendado por una elección. Pero lo importante es, en cualquier caso, que es en el fenómeno fundamental de la democratización, de la época de la democracia de masas, este es el fenómeno fundamental para Weber y en ese fenómeno plantea, critica a la situación de Alemania en el Deutsche Reich, que duró hasta, bueno, en Deutsche Reich también se llamaba la República de Weimar, es decir, hasta la guerra, en donde echaba de menos y criticaba que el sistema político alemán no permitía y que hubiera partidos modernos ni que hubiera líderes porque no había un sistema parlamentario de gobierno, sino que las elecciones generales masculinas con carácter de voto universal desde 1871 y desde la constitución del Deutsche Reich, sin embargo, no podían elegir al gobierno, no podían tampoco derribarlo. Por lo tanto, de ahí la necesidad de que en Alemania se formen, quizás hace falta, partidos así organizados y líderes, y líderes que se correspondan con lo que es la democracia de masas. Y por eso analizo también las cualidades del líder de masas. No quiero insistir en esto, quizás si luego ahí hubiera alguna pregunta, sí me gustaría continuar con la precisión porque creo que de ahí, de que no se haya entendido democracia como lo entiende Weber, como el núcleo central de la transformación de los partidos, vienen muchas confusiones. Democracia como sistema político, como sistema de elección de los gobernantes, para Weber es el núcleo de la democracia. La democracia como sistema político consiste simplemente en elegir a los gobernantes y en exigirles y eventualmente poder deponerlos. Entonces, los otros conceptos que habían ligado tradicionalmente al ámbito del concepto de democracia, voluntad popular, expresión de la voluntad popular, voluntad general, bien común, él considera que esos son, digamos, conceptos ficticios porque él ve la democracia aquí como una, desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista realista. Se elige a los gobernantes, se les critica y se les puede echar. Y además la democracia, no hay una legitimidad democrática como cuarto tipo, junto a los tres tipos de la dominación carismática o tradicional o racional, legal, porque entiende que la democracia democracia real, quiere decir, se puede ser parlamentaria o sea presidencialista, se puede entender con las categorías del poder carismático y en este caso con ese subtipo de poder carismático pero anti-autoritario o no autoritario. Esta idea de democracia es desarrollada o continuada prácticamente en los términos que él había planteado así de manera sumaria a Weber por Schumpeter, ¿verdad? E incluso, y luego me gustaría preguntarles a los compañeros de Derecho Constitucional, que el propio Kelsen, en el librito de 1920, publicado después sobre la naturaleza y la esencia de la democracia, parte también de esa visión realista de la democracia en un mundo de politeísmo de los valores, en fin, las mismas expresiones que Weber, y entiende que efectivamente no hay un relativismo fundante de la democracia, no hay esos, si todos los conceptos tuvieran que hacer absoluto, no habría posibilidad de la tolerancia, no habría posibilidad de la pluralidad de la expresión, etcétera, etcétera. Y respecto al tercer punto, la relación de Weber con la Constitución de Weimar. Él, en muchos pasajes de la política como profesión y en otros, en los discursos, por ejemplo, en la campaña electoral, él fue candidato que no logró, no tuvo éxito, por el Partido Popular Democrático, Partido Democrático Alemán, que se había fundado en noviembre de 1918, después de la guerra. Por otro lado, él, como había criticado permanentemente durante la Primera Guerra Mundial el sistema político constitucional alemán del Deutsche Reich, ya va haciendo menciones a lo que debería o podría ser el futuro, verdad, constitucional de Alemania. Por ejemplo, él se pregunta si en la nueva Constitución se iba a continuar con el Bundesrat, que había sido el órgano decisivo legislativo y de gobierno en el Deutsche Reich de la época guillermina, en donde el Bundesrat tenía mucho peso, porque tenía funciones de gobierno, como digo, legislativas, y estaba compuesto por los delegados de los 25 estados del Deutsche Reich, aunque con un peso muy distinto. Muchos estados muy pequeños, comparados con los 17 votos que tenía Prusia, pues se quedaban en muy poca cosa. La Constitución de Weimar, sin embargo, no le dio al Bundesrat el peso anterior, sino que ganó el Parlamento en peso. Por lo tanto, los temores que tenía Weber a este respecto no se cumplieron. Aludía también a Max Weber si en el sistema constitucional se iba a mantener el sistema electoral proporcional, porque él lo critica, critica el sistema proporcional, porque durante la experiencia del Deutsche Reich, desde los de 1771 hasta el 18, no lo consideraba adecuado, ni para el futuro, decía él, lo consideraba menos adecuado para dinamizar y modernizar los partidos políticos, que era su auténtica obsesión. En ese sentido, él pensaba que un sistema proporcional, si los partidos no se modernizaban de verdad, pues iba a dar lugar a que los partidos acomodados a la práctica tradicional, pues metieran en sus listas a los funcionarios de partido, funcionarios de asociaciones, o de sindicatos afines, etcétera, etcétera, y que siguiera Alemania sin modernizarse en la cuestión de los partidos y de los líderes. Sin embargo, la República, la Constitución de Weimar, sí mantuvo el sistema proporcional, pero por otro lado, cada 60.000 votos tenían derecho a un escaño y en ese sentido se podía mitigar que algún partido con poca representación se quedara asignada. En tercer lugar, la importancia de los partidos en el sistema. He empezado diciendo eso en la política como profesión. Es el núcleo de lo que va realmente el libro de la política como profesión, esa importancia de los partidos para Alemania, pues realmente la Constitución de Weimar, en su artículo 21, o sea, el 21.2, digamos, confirma plenamente esas ilusiones y esas esperanzas de Weimar. Los diputados son dependientes, en definitiva, de los partidos. A veces se exigió a los diputados una declaración de renuncia al escaño en el caso de que votaran contra su partido o contra su grupo parlamentario. Es decir, esto se estaba exigiendo para vincular más al parlamentario, al partido al que debían su candidatura y no tanto para ligarlo al electorado. Es decir, que Weber, que había temido que los partidos políticos y sus líderes no se renovaran de verdad, habría constatado con alegría o pudo constatar con alegría lo que se acordó en la Constitución de Weimar. Otro punto en el que Weber había insistido antes de la Constitución y como crítica también al sistema establecido era el papel que él deseaba que tuvieran en el Parlamento las comisiones de investigación, según el modelo inglés. También el artículo 34 de la Constitución de Weimar está a favor de estas comisiones de investigación, a favor, en ese sentido, de lo que más Weber había manifestado ya con anterioridad y había apoyado durante la guerra y había elaborado con algunos diputados del Reichstag, precisamente, la introducción al final, los años finales, de algunas comisiones de investigación. También sobre el gobierno, el gobierno previsto por la Constitución de Weimar, la Constitución quiere gobiernos de partidos parlamentarios, no gobiernos de funcionarios, que es lo que había ocurrido en la época anterior. El gobierno del Deutsche Reich, debajo del emperador, estaba el canciller, que ponía, normalmente era el primer ministro de Prusia, y se gobernaba con el Bundesrat y el canciller. Y, en definitiva, ellos, el gobierno, parte, no se llamaba gobierno, se llamaba Staatssecretäre, eran funcionarios, básicamente, de Prusia, o de otros estados, pero básicamente de Prusia. Y esto lo critica Weber especialmente porque él quiere políticos profesionales, quiere políticos profesionales, no políticos funcionarios ni políticos aficionados. Creo que esto también es una pequeña contribución a que a ver si cambiamos, dejamos el nombre de la conferencia, que es la política como profesión, no como vocación, porque va de la actividad política profesional y el deseo de que sean políticos profesionales los que dirijan la política interior y la política exterior de Alemania. Y, por último, sí escribió, en febrero del año 19, un artículo sobre las funciones del presidente de la República. Él entendía, él era de tendencia más bien unidarista, pero él reconoce, como había sido también el Deutsche Reich, el federalismo, y en ese pequeño escrito va resaltando las ventajas, los beneficios que podía obtenerse y esperarse de un presidente del gobierno con poder. Dado que ya no estaba el emperador, él esperaba que el presidente de la República tuviera no solo autóritas de la tradición del monarca, sino también poderes muy claros. Él había propuesto, además, que este poder importante del presidente podría ser contrapesado con la posibilidad de revocarlo, a través de un referéndum revocatorio, revocar al presidente de la República. Estas propuestas suyas en concreto no salieron así. Él quería que el presidente fuera elegido directamente por los votantes. No fue así. Fue elegido el primer presidente durante el desarrollo de las reuniones de la Comisión de la Asamblea Constituyente. Y, quiero decir, en esto no fue tenida en cuenta lo que él había escrito y ni siquiera la propuesta que él había hecho en diciembre del año 18 en el Ministerio del Interior en Berlín sobre la configuración, la línea general de la configuración de la nueva Constitución de Alemania. Además de estas funciones importantes en la relación con los Estados federados para representar la unidad del Estado, etcétera, etcétera, hay un punto que él menciona en la política de la profesión. Él menciona, dice, ojalá, la próxima figura del presidente de la República que ha de ser elegido sirva de acicate para que los partidos políticos alemanes se modernicen en su estructura y con sus líderes precisamente para poder optar a la máxima jefatura del Estado. Es decir, que de nuevo su pasión o su interés por la modernización de los partidos políticos y de los líderes veía Weber que en la conocación del jefe de la República tendría que manifestarse precisamente esa modernización de la política alemana. Y con esto acabo. Muy breve, tenía aún diez minutos, pero bueno, lo dejamos para después, para las preguntas. Yo preferiría eso, por eso lo he hecho muy breve en vez de desarrollar todos esos puntos. De acuerdo, ningún problema. Estupendo. Gracias. Vale, muchas gracias. Ahora entonces doy la palabra al profesor José Miguel Bárcena, que es profesor de derecho constitucional de la Universidad de Cantabria, especializado en el derecho público europeo y constitucionalismo nacional, teorizó sobre problemas como los derechos fundamentales y los derechos sociales de la Constitución española, autor de publicaciones relacionadas con el derecho parlamentario y la gobernanza socioeconómica. Recientemente, en 2019, ha aparecido su libro Justicia constitucional y secesión, el caso del proceso soberanista catalán, en la línea igualmente fundamental de su especialización, que son las tensiones entre los procesos secesionistas frente a la globalización y los fundamentos legales de la Unión Europea. Y él ya mencionado, bueno, aún no mencionado, porque hemos cambiado el turno, y el libro que ha escrito junto con Javier Tajadura Tejada, que hablará después, Kelsen versus Schmitt, Política y Derecho en la Crisis del Constitucionalismo, escrito, bueno, como ya he dicho con Javier Tajadura. Hemos alternado el orden. Tiene 25 minutos. Gracias, Olga. Bueno, lo primero es de ley, pues empezar agradeciendo esta amabilísima invitación de Javier Zamora y felicitarle también por este fantástico congreso, con estas ponencias, que yo he podido ver pocas porque he venido tarde esta mañana, pero que, por los ponentes, me imagino que habrán tenido que estar muy bien. Bueno, también creo que es importante que demos las gracias, como ya he estado esta mañana aquí, a Esmeralda, a Iván y a Andrea, que son los que nos permiten venir aquí, pues con las cosas de la intendencia, que siempre son un poco rollo y siempre son molestas. Así que muchas gracias también. Efectivamente, como señalaba Olga, el motivo por el cual estamos aquí es que el año pasado publicamos un libro, justo por estas fechas, sobre Kelsen y Smith. Es un libro que he cumplido un año, ha ido muy bien y, bueno, me puedo poner un poco como umbral. Acaba de salir la segunda edición, gracias a un gran esfuerzo de Guillermo Escolar y, bueno, también es justo decirlo. Estamos muy contentos y también es un éxito un tanto inesperado. Pero, bueno, vamos a dividirnos un poco las intervenciones. Yo voy a hablar sobre democracia en ambos autores. Él hablará un poco de la defensa de la Constitución, que me parece un tema también muy interesante y clave. Como bien sabéis todos, Kelsen y Smith, bueno, podríamos discutir si eran autores de Weimar. Esto es discutible. Son autores que están en Weimar, más o menos, pero aquí podríamos hacer alguna matización. Yo no voy a entrar en este tema, aunque sí me parece un tema interesante, un asunto interesante. Sí es importante que los dos autores, tal como planteamos en el libro, pues parece como que Kelsen va disponiendo o proponiendo y Smith va disponiendo. Es decir, da la sensación como que la discusión entre ambos autores no solamente se limitó al asunto de la justicia constitucional, sino que iba mucho más allá. Tenía que ver con la democracia, tenía que ver con la teoría del Estado y con muchos más asuntos. Hemos de contextualizar un poco Weimar. Sabéis que Weimar coincide con otros procesos de constitucionalización de los Estados en Europa que no son ya tanto embrión, sino que ya son modelos más o menos acabados y que se parecen bastante a lo que después ocurrió en 1950 en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Países como España en 1931, como Alemania en 1919, pero también como Austria, como Polonia, Finlandia, Checoslovaquia, donde aparecen regímenes republicanos, formas de gobiernos republicanas, donde se constitucionalizan derechos fundamentales, donde se constitucionaliza el sistema político y donde aparecen los primeros modelos de justicia constitucional en Europa. Por lo tanto, el contexto es importante. Yo tengo que hablar únicamente de democracia y así lo haré. Muchas cosas de las que ha dicho ya Joaquín en su magnífica ponencia, pues bueno, me sirven un poco para ir cogiendo algunos temas y abundar en ellos, pero no demasiado tampoco. Así que voy a intentar ser breve. Tenemos que tener en cuenta, y esta mañana ya se ha hablado un poco, o creo que fue ayer, ahora no estoy seguro, no, esta mañana ha sido lo de la sociedad de masas. Pues creo que en gran medida el gran resumen es que los dos autores, como otros muchos autores, se preocupan en sus tesis, en sus teorías sobre la democracia, cómo incorporar a las masas al proceso político. Yo creo que es el tema esencial de la discusión, no solamente entre Kelsen y Smith, sino entre otros muchos autores claves de ese momento histórico. Cómo incorporar las masas al proceso político. Y quizá voy a empezar al revés, voy a empezar diciendo o resumiendo cuál es el parecer de cada uno de los autores para después ir desgranando algunos conceptos fundamentales de manera muy breve. Siempre se ha dicho que Kelsen es un autor vinculado al relativismo democrático, una democracia altamente juridificada o constitucionalizada o legalizada, rodeada a esa democracia por una idea de justicia formal. Esto es verdad, esto es evidente. Nosotros lo que en el libro defendemos es que quizá esa justicia formal, como decía Bobbio, tenía unos valores inherentes e importantes que se nos han pasado. Y quizá lo mejor para definir a Kelsen es ir al título de su libro más famoso en este tema, que es Esencia y valor de la democracia. El valor de la democracia en Kelsen es la libertad política. Kelsen fue un autor que pensó la libertad política. Digo esto y es importante, antes lo comentaba con un compañero, porque yo creo que en tiempos contemporáneos se habla poco y se estudia poco la libertad política. Pues bien, Kelsen fue un autor que pensó la libertad política. Y que el objeto fundamental de la democracia era esa libertad política. Bien, ¿cómo se llega a esa libertad? A través de la esencia de la democracia. La esencia son una serie de instituciones de carácter realista, como decía Joaquín, el profesor Avellán, que son necesarias, son inexcusables y que nos pueden gustar más o menos o pueden estar operando de una manera o de otra, pero que son imprescindibles y que no podemos dejarlas de lado para llegar a ese momento de libertad. Por el contrario, Smith no es un pensador que trate sobre la libertad. No, la obsesión de Smith es el orden y la seguridad. Esto es importante, porque si no encuadramos los autores no sabemos de qué hablamos. Orden y seguridad. Desde este punto de vista, la democracia liberal para Smith es altamente distorsionadora, porque a través del pluralismo neutraliza los órganos del Estado. Y los órganos del Estado son esenciales en su pensamiento. ¿Para qué? Para ejecutar y para hacer cumplir el derecho. Porque el Estado presupone al derecho, y es un elemento esencialísimo, para que el derecho pueda cumplirse. De ahí su obsesión también por el derecho de excepción. Esos momentos en los que hay vacíos de poder y la Constitución u otras normas jurídicas no pueden aplicarse. Como nos dijo Eloy García en una presentación del libro, donde también estuvimos los tres, por cierto, voy a utilizar aquella idea de Eloy que me parece muy importante. Ya tenemos un poco la figura de los dos. Kelsen es el jurista de la democracia, nos dijo Eloy, y Smith es el jurista del poder. Y a partir de aquí ya tenemos más clara la visión de ambos autores en términos de teoría democrática. Bueno, es el jurista de la democracia por excelencia, no solamente es el jurista positivista que se preocupa de la teoría pura del derecho. No, es el jurista de la democracia. En realidad lo trataré de explicar ahora. Y Smith es el jurista del poder. ¿Podríamos hablar de sus biografías? No podemos porque no tenemos tiempo. Bien, empecemos con el tema clave, el parlamentarismo, porque era un tema clave en el periodo de Weimar. No estaba claro lo del asunto del parlamentarismo. En la tesis, en la teoría de Kelsen, el parlamento es el órgano central productor del derecho. Y lo es básicamente por una idea muy sencilla, porque es capaz de expresar el pluralismo. Podríamos discutir si en él el parlamento es un órgano del Estado, es un órgano de la sociedad. Fue cambiando de opinión. Pero lo importante es que él se pone frente a dos fenómenos esenciales en ese momento histórico, que son en 1920, cuando publica su primera edición de Esencia de la Democracia, oponerse a la República de los Consejos. Él no cree en los Consejos de Trabajadores. Se opondrá en la Universidad de Viena, a los Consejos de Trabajadores. Tampoco a la República Consejista de Weimar y tampoco a los soviets de la Unión Soviética. La razón esencial es que son de partido único. Y los partidos únicos y los órganos que expresan partidos únicos no expresan pluralismo. Lo mismo dirá con respecto, en 1929, cuando publica su segunda edición, el corporativismo italiano. Las cámaras corporativas no pueden expresar los intereses plurales de la sociedad porque, en realidad, no hay una orden de prelación de intereses. ¿De acuerdo? Y, por lo tanto, habrá cámaras de trabajadores, habrá cámaras de empresarios, pero, evidentemente, esto es imposible de articular a la hora de formar la voluntad del Estado. Es decir, si el parlamentarismo no expresa pluralismo, no es democracia. ¿Qué es lo que ocurre con el parlamentarismo y Smith? Pues, Smith, el parlamentarismo, al margen de que podamos ir a ciertas anécdotas sobre lo que pensaba sobre los partidos o sobre el Parlamento, que, básicamente, decían que era una rapiña. Y en esto no era nada distinto a lo que decían muchos autores en el periodo de Weimar, porque era un pensador aristocrático, en cierta manera. Podemos pensar también que el Parlamento en Smith no puede hacer cumplir las condiciones ideales de la democracia representativa del siglo XIX, unas condiciones ideales que tampoco eran reales. Porque, si él pone como ejemplo el parlamentarismo británico, como ejemplo de discusión y de publicidad, hay que recordar que las sesiones públicas del Parlamento británico son públicas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que hasta ese momento Benzán decía que aquello parecía el gobierno de Venecia, era completamente secreto. ¿De acuerdo? Entonces, él se inventa unas condiciones ideales y a partir de ahí, como bien dice el profesor Aragón, a partir de la forma de gobierno de su condena, de la forma de gobierno llega a la condena de la forma de Estado democrática. Porque el gran peligro del parlamentarismo es la inestabilidad. Un gobierno cada ocho meses y medio en la República de Weimar. La inestabilidad lleva de nuevo a la inutilidad de los órganos del Estado, de nuevo orden y seguridad en su noción global de teoría de la Constitución. Porque, en el fondo, también estamos hablando de la teoría de la Constitución. Bien, parlamentarismo. ¿Cuáles son los principios políticos e ideológicos, por así decirlo, que están en la base de cada una de las teorías de la democracia? Kelsen-Smith. Aquí los dos autores parten del mismo autor ilustrado, por así decirlo. En ambos es Rousseau. Rousseau, como Hegel, tuvo intérpretes de derechas, intérpretes de izquierdas, intérpretes más conservadores, intérpretes más liberales. En la parte liberal, por así decirlo, aunque tampoco estoy muy seguro que Kelsen fuera un liberal al uso, como muchas veces se dice, en la parte liberal, Kelsen utilizó a Rousseau para superar la tensión entre la heteronomía del ordenamiento jurídico, el orden dado, las normas que se nos aplican, y la autonomía y la libertad del ciudadano moderno. Y, a partir de esta lógica, nos dirá Kelsen, el momento del voto es el momento de la libertad política. El momento en que coincide la voluntad del Estado con la voluntad del ciudadano es el momento de la libertad política. Pero la democracia no solamente es libertad, sino que también es igualdad. Y, es verdad, en nuestra Constitución todos sabemos que el voto es igual, libre, secreto, universal. Hay claros artículos sesenta y tantos de la Constitución, ahora no es el número exacto. Pero, en estos términos, Kelsen incidió muchísimo en que el voto debería de ser igual. De ahí su preeminencia por los sistemas puramente proporcionales. Nada de mayoritarios. ¿Por qué? Porque durante el imperio el emperador había manejado los sistemas mayoritarios para tener gobiernos títeres, por así decirlo. Él se declara un pluralista absoluto y que, por lo tanto, los sistemas deben de ser lo más proporcionales posibles. Entonces, frente a esta interpretación de Rousseau, donde se intenta superar esa tensión entre autonomía y heteronomía, Smith cree que Rousseau no dice esto. Que Rousseau está basando su teoría de la democracia en la igualdad. Algo que también, por ejemplo, decía Manuel García Pelayo, que utilizaba para su teoría de la democracia más a Smith que al propio Kelsen. Entonces, va más allá porque al pensar la democracia en términos de unanimidad, Smith termina señalando no es solamente que la democracia sea igualdad, es que la democracia es homogeneidad. Y esto ya es un salto cualitativo porque, según Smith, las comunidades políticas solamente pueden funcionar si son verdaderamente homogéneas. La homogeneidad produce varias distorsiones. La primera, que el principio mayoritario no puede funcionar bien porque se divide la comunidad política. Y la segunda y la más importante. Si las comunidades políticas tienen que ser homogéneas, solamente puede existir la amistad política en este tipo de sociedades. Aquellas que son prácticamente iguales. Los ciudadanos son homogéneos, que la sociedad es homogénea, que los procesos políticos y socioeconómicos son homogéneos. Y a partir de ahí, como os podéis imaginar, es relativamente sencillo hacer una teoría de la democracia donde se busca al enemigo. ¿De acuerdo? Donde se busca al enemigo. Solo cabe la amistad en sociedades homogéneas. Por lo tanto, hay una disociación en Smith. Democracia es igualdad y homogeneidad, pero no es libertad. Y terminará diciendo, sistemas verdaderamente democráticos son, por ejemplo, el sistema fascista italiano y el sistema comunista. Porque son sociedades homogéneas. No lo sería, por lo tanto, Weimar desde este punto de vista. Y nosotros decimos en el libro que se puede dar la vuelta a aquella frase famosa de Prieto. Soy demócrata fuerte y liberal, pues Smith sería demócrata fuerte y liberal. No extraña tampoco tanto que sea un autor tan citado y tan recuperado desde ciertas visiones de los modelos democráticos actuales. ¿De acuerdo? Porque sus razones hay de fondo. He hablado de parlamentarismo, de principios políticos o ideológicos que sustentan cada teoría de la democracia. Ahora vamos con los instrumentos de la libertad política y de las instituciones y de la deliberación. Y aquí voy a hablar del principio de la mayoría, voy a hablar muy brevemente del estado de partidos y de la importancia del compromiso o del consenso. En cuanto al principio de la mayoría, aquí Kelsen se separa un poco de Rousseau porque, como sabéis, básicamente pensaba que las decisiones tenían que tomarse por unanimidad. Lo cual no es del todo cierto porque él luego señalaba que asuntos ordinarios podían decidirse por mayoría, etc. Pero Kelsen se separa de Rousseau y señala que en un sistema donde las normas y el ordenamiento jurídico tienen carácter dinámico, no estático, como es en el caso de la moral, en esta situación hay que decidir. Kelsen tenía también su parte decisionista. Es decir, el Parlamento debe de discutir, debe de deliberar, pero llega un momento en el que hay que decidir y hay que hacerlo por mayoría. Él es contrario a las mayorías cualificadas y a las mayorías absolutas porque entiende que cuanto menor es el rango de la mayoría, más facilidad para que el momento del ciudadano, de su voluntad y la voluntad del estado se encuentren y se produzca ese momento de libertad. No obstante, Kelsen pone ciertos reparos y ciertos condicionamientos al funcionamiento de la mayoría. Por lo tanto, no es un relativista absoluto. Primero, nos dice que sociedades sin compromiso son sociedades que no pueden funcionar por mayoría. Como voy a decirlo después, no voy a abundar más en este tema. Y, en segundo lugar, como Javier también dirá algo después, dirá Ojo, el Tribunal Constitucional debe de salvaguardar los derechos políticos de las minorías parlamentarias. Resultan muy interesantes unos párrafos de la sentencia 114-2017, de la ley 19-2017, de referéndum de autodeterminación de Cataluña. En esta sentencia, el tribunal hace unos pasajes que el seniano es magníficos. Sospecho quién es el magistrado, no voy a decirlo, pero toda la tesis del Tribunal Constitucional de Defensa de la Minoría Parlamentaria en Cataluña tiene como base a Kelsen, aunque no se cite, obviamente. Frente a esta tesis del principio mayoritario, Smith tendrá amplias cautelas. Primero porque, insisto, en una sociedad o en una comunidad política homogénea, el principio mayoritario divide. Pero él pondrá tres tipos de cautelas, una lógica, otra formal y otra filosófica. En cuanto a la lógica, él dirá que la mayoría es un método de agregación estadística, que deciden los indiferentes, que siempre terminan tomando la decisión más importante aquellos que bien se abstienen o bien que votan por desgana y que no les interesa en el contenido de la decisión. Y claro, para Smith lo importante era la política. Si la mayoría era una agregación estadística, no le interesaba. Una cautela formal. En modelos constitucionales no sustantivos, es decir, sin cláusulas de intangibilidad a la reforma, él decía que hay bastantes posibilidades de que la mayoría pueda sacar de la legalidad a la minoría. Y, por lo tanto, en una democracia artificial como la que propone Kelsen, es relativamente sencillo que alguien utilice la reforma constitucional para sacar la legalidad o el principio de legalidad ordinario para sacar de la legalidad a su enemigo político. Y esto no es verdad, porque realmente, Javier y yo lo decimos en el libro, la toma de Hitler en el poder en el 33 de marzo no es absolutamente legal. Son las dos terceras partes, evidentemente, del artículo 76 de la colección de Weimar, pero sabemos que todo el Partido Comunista estaba en la cárcel. Y sabemos que el reglamento de la Cámara en ese momento decía que el quórum de los dos tercios era sobre el total de diputados, no sobre los ausentes. ¿De acuerdo? O sea, que no es verdad que llegaron al poder por la legalidad kelseniana. La tercera cautela es filosófica. Smith piensa que hay dos modelos de representación. La representación máxima, que es imposible, que serían los estados absolutos franceses, el rey absoluto, donde se deja de lado al pueblo. Y la democracia de identidad, que sería la democracia directa, la democracia que se decide todo. No es del todo cierto que Smith propague la idea de democracia e identidad. Yo es que hay gente que no ha leído la teoría de la Constitución. Yo no me lo explico. ¿Por qué razón? Porque él dice que la democracia de identidad es imposible en el momento histórico y, por lo tanto, traslada su teoría a otro modelo, donde se sustituye el principio mayoritario. Ese modelo es al aclamativo. Y aclamar para Smith no era ir a la plaza pública y que el presidente saliera a preguntar a los ciudadanos qué tipo de decisión tenía que tomar. No, era el Government by Public Opinion. La opinión pública moderna para Smith era importante y era decisiva porque permitía una conexión entre el presidente soberano y la sociedad. Por eso, cuando en el 32 a Von Papen le presenta un proyecto de reforma constitucional, le dice Presidente, lo primero que hay que hacer es tomar los medios de comunicación públicos, cines y radios, para que haya una conexión entre el presidente dictador y la sociedad. De ahí el escándalo cuando Ellen Kennedy, a mitad de los 80, publica en Telos aquel famoso artículo donde dice que Smith basa sus trabajos, bueno, dice que en Habermas, pero en parte en la escuela de Frankfurt. El lío intelectual fue monumental porque se venía a decir que la teoría crítica había servido de apoyo o de alguna manera que Smith había sido el apoyo en la que teoría crítica había realizado su teoría sobre la opinión pública. Estado de partidos. Casi todo lo ha dicho ya el profesor Avellán, no tengo que decir demasiadas cosas. Sabéis que en Kelsen el partido político es el instrumento esencial de la democracia con el parlamentarismo. No hay democracia moderna y representativa sin partidos. Muchos han dicho, y él mismo lo reconocía, que los partidos son importantes para limitar el pluralismo, para limitar la complejidad social y para la división del trabajo en el trabajo parlamentario, por así decirlo, en el proceso parlamentario. Es cierto, los partidos serían parte de la esencia de la democracia, ese modelo realista, pero Kelsen fue un gran lector, y así hay que decirlo, de Tocqueville. Y Tocqueville, cuando describe la democracia en América, descubrió una democracia asociacionista. Y Kelsen cree que la sociedad moderna tiene que regirse en gran medida por asociaciones. Y las principales asociaciones políticas son ni más ni menos que los partidos. En la discusión con Triepel, también con Smith y Thomas, sobre si hay que constitucionalizar los partidos, es favorable. Y es favorable, además, que esta constitucionalización obliguen a que los partidos sean asociaciones democráticas también. Nuestro artículo 6 de la Constitución es Kelseniano, aunque no lo reconozcamos mucho, pero es Kelseniano en ese sentido, es una de sus grandes herencias. Poco hay que decir con respecto de los partidos y Smith. ¿Sabéis qué? Smith entiende que el pluralismo es un problema para el Estado, el pluralismo económico, socioeconómico, acordaos de la policracia de Popich, el pluralismo territorial, el federal, será uno de las primeras personas a las que Gering pide un informe sobre la ley de provincias del Reich, para eliminar el federalismo, y el pluralismo político son los partidos. Los partidos, primero, rompen las condiciones ideales del verdadero parlamentarismo, ya lo hemos dicho antes. En segundo lugar, y más importante, impulsan un programa totalizador de la sociedad, y claro, en su época es interesante, porque los partidos predominantes al final eran los de los extremos, fascista y comunista, que tenían modelos totales de la sociedad. Desde ese punto de vista, en una sociedad plural como la de Weimar, eso podría llevar a la guerra civil. Y lo más importante, entiende, y también en esto coincide con Kelsen, que los partidos no pueden integrar, como políticos no profesionales, la administración. Esto le preocupa muchísimo. En su cena, en el año 36, con Hans Frank, el gobernador de Polonia, y Mussolini, en Roma, Mussolini le dirá, Hegel vive hoy en Roma, no en Berlín. Y esto era así porque el partido nazi había tomado el Estado. Y a partir del 36-37, Smith empieza a ver que eso no puede funcionar, porque, a diferencia de Weber, él sí creía que el Estado alemán era un Estado de funcionarios y de militares. Por lo tanto, cuando le entrega el tercer informe al fiscal Kempner, en su juicio de Nuremberg, le dice al fiscal Kempner, el problema del nazismo es que el partido tomó el Estado. Y cuando el partido toma el Estado, es el final del propio Estado. ¿De acuerdo? Voy terminando con el último concepto importante. El tema del compromiso y del consenso político. La cosmología democrática de Kelsen es mucho más que formalista por tres motivos. Primero, porque él cree que la democracia es el modelo político de la racionalidad. La racionalidad es una búsqueda de verdades. Y esto Zagrebelsky le dará razón después, en su librito sobre la crucifixión de Jesús. La democracia es una búsqueda de verdades, como el racionalismo científico. El autoritarismo es un modelo de verdad única. Y, por tanto, no puede ser democrático. En segundo lugar, la democracia, y en esto Kelsen es kantiano, claramente, es un modelo político público. La publicidad cumple una función muy importante a través del derecho de participación, de manifestación. Y es, en cierta manera, desentrañar las pulsiones de las masas que puedan estar reprimidas políticamente. Kelsen creía que las masas, cuanto más votaran y más se manifestaran, ¿por qué decía esto? Pues, hombre, porque cenaba todos los domingos por la tarde con Freud, en Viena. De algo le venía. Quiere decir que aquí las cosas son por algo, no por nada. Pero, lo importante, para Kelsen no puede haber democracia si no hay compromiso. Y esta es una idea socialdemócrata de los austromarxistas, porque Kelsen trabajó para la socialdemocracia austriaca. Hay que apartar lo que nos separa y recoger lo que nos une. Hay que tolerar, dice Kelsen, que los que hoy son minoría, mañana sean mayoría. Esta es la base de su pensamiento. Es una cosmología, en realidad. Tendrá dos párrafos, dos deslices históricos, pero que no son deslices. Dice, la democracia representativa que yo sostengo tiene el raro privilegio de poder suicidarse. Son dos párrafos. Uno es, en esencia, la democracia. Además, creo que es la última vagina del libro. Y la otra es, en sus conferencias de Chicago sobre la democracia, donde también lo vuelve a repetir, por si quedaban dudas, 30 años después. Y, en realidad, Javier, hoy llegamos a la conclusión. Sin esa cosmología, racionalidad, publicidad, tolerancia, consenso, compromiso de todos los partidos para formar parte de un sistema democrático, es imposible que exista una democracia. De ahí que, si no existe esta cosmología, es posible que una sociedad termine suicidándose y es imposible que podamos imponer una democracia por la fuerza. Yo creo que la tesis de fondo de Kelsen es esta. Como sabéis, Smith no quiere saber nada del compromiso. Lo ataca constantemente, porque el compromiso es un compromiso de rapiña, de los poderes ocultos, de los partidos. Y sustituye el concepto de compromiso y consenso por el concepto de lo político. De lo político. Su libro, que está editado en España en Alianza. Lo político en Smith sustituye al compromiso y significa tres cosas. Primero, identificar el caso decisivo y, si hace falta, resolverlo. Esto es lo político. Lo político es el viernes, por la tarde del 27 de octubre de 2017, cuando el Senado aprueba el 155. Eso es lo político para Smith. Ese momento histórico. Eso es lo decisivo. Segundo lugar. Principio de dirección política que permite unificar las esferas de acción. Aquí era beberiano. Él veía la sociedad como un conjunto de esferas de acción. Lo que los italianos llaman el indiricho político. El principio de dirección política que está en nuestra Constitución. Artículo 97, si no me equivoco. Por tanto, esto es una cosa smithiana que, en fin, no hay por qué despreciar. Y, por último, lo político significa capacidad para decidir quién es el enemigo. Cuidado con el concepto político porque es un libro que evolucionó. Nosotros tenemos la última edición del 50 y tanto, 60, pero en el año 27-28 era otra cosa. Lo que pasa es que él, cuando empezó a hablar con Leo Strauss, y esto Meyer en su libro lo ve muy claramente, empieza a cambiar algunas cuestiones sobre el concepto de lo político. Bien, si el concepto de lo político es que podemos sacar al enemigo de la democracia, tendremos que decir si Smith tiene que ver algo con la democracia militante. En nuestro libro sostenemos que no. Que esto ha sido algo que ha llegado por alguna mano incluso al Tribunal Constitucional y que, en realidad, él también contribuyó de alguna manera, como voy a decir a continuación. Smith entendía que las constituciones tenían que tener unas cláusulas de intangibilidad, unas cláusulas materiales que son irreformables. Pero que existan estas cláusulas de intangibilidad no quiere decir que los partidos que sostengan cosas contrarias a esas cláusulas de intangibilidad tengan que estar fuera de la legalidad. Calamandrei, en un libro de los sesenta y tantos, decía «Oiga, en Italia el principio monárquico está prohibido, o el principio republicano es un principio irreformable, y el partido monárquico llega funcionando veinte años en Italia. Nadie lo ha ilegalizado». Sí, acabo ahora. Y, efectivamente, la democracia militante tiene que ver, y acaba de entrar el profesor Solozá, vale lo sabe bien, tiene que ver con el abuso de derechos. Artículo 17 del Convenio Europeo de Hechos Humanos. No tanto con la idea de cláusulas de intangibilidad. Por lo tanto, todas las democracias, y me salgo un poco de lo de Smith, son, en realidad, militantes. Cuando existe un partido, una organización que utiliza medios violentos, vulnera el principio democrático, los derechos fundamentales, todas las democracias tengan cláusulas de intangibilidad o no, tienen que actuar contra esos partidos para salvaguardar la libertad política. Podríamos hablar mucho más sobre cuál es su postura con respecto a lo que pasó entre el 32 y el 33. Si queréis, lo dejamos para la discusión posterior. Y acabo. ¿Qué es lo que ha quedado de las teorías democráticas de ambos? Bueno, creo que, en realidad, con Kelsen hemos sido muy injustos. Creo que su modelo democrático constitucional fue el que adoptó Europa a partir de 1950, una democracia altamente legalizada, con reconocimiento de derechos fundamentales, basada en el compromiso entre el capital y el trabajo. No olvidemos el estado del bienestar. Y, en tercer lugar, el Tribunal Constitucional como la gran herramienta de todo el sistema del Estado Constitucional. Hablará Javier ahora a continuación. Curiosamente, la doctrina ha sido muy olvidadiza con Kelsen. No está bien visto citarlo. Yo sospecho cómo hemos llegado a ese olvido, pero no lo voy a decir aquí ahora. Yo sospecho cómo se ha llegado. En el libro está. Si dejamos algo para el libro y hacemos un poco de publicidad. ¿Qué ha quedado de Smith? Pues de Smith ha quedado las cláusulas de intangibilidad, que son importantes. Todo el derecho de excepción, naturalmente. No puede haber un Estado y una Constitución con vacíos de poder. Javier y yo esta mañana discutíamos ¿la diputación permanente puede declarar el 155 o no? Bueno, estamos de acuerdo. Discutimos muy poco. Pero, claro, esta es una cuestión que es, en realidad, Smithiana. Ha quedado esto de este autor. Y, por supuesto, las cláusulas de intangibilidad proyectadas en la idea de contralímite, jurisprudencia de los tribunales jurisdiccionales frente al proceso de integración europea. Pero, curiosamente, mientras con Kelsen la doctrina y el mundo intelectual se han mostrado ciegos, el gran vencedor intelectual de esta batalla al cabo de los años ha sido Smith. Porque Smith es un autor al que constantemente se vuelve, lamentablemente, a veces sin tener muy claros los conceptos y los principios básicos que presiden su pensamiento. Nada más y gracias. Muchísimas gracias, profesor Bárcara, por esta interesante conferencia. Y, finalmente, quería dar la palabra al profesor Javier Tajadura Tejada, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Se dedicó a los derechos fundamentales en la Constitución Española de 1978, sus propuestas de reforma y, en general, la historia del constitucionalismo español. Escribió estudios comparativos entre los procesos secesionistas, los fundamentos legales de los mismos y el derecho europeo. Asimismo, estudios acerca del encaje de los partidos políticos, los estatutos de autonomía y los aspectos legales del preámbulo constitucional. Finalmente, se ha dedicado a temas como la integración europea, el federalismo, la globalización y los derechos fundamentales en el marco de estos fenómenos. Autor de diez monografías, alguna reciente fue Federalismo del siglo XXI, en 2014, y la ya mencionada muchas veces en segunda edición, que es el Senversus Schmitt, Política y Derecho en la crisis del constitucionalismo. Muchas gracias, Olga, por la presentación. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso, especialmente al profesor Javier Zamora, a sus colaboradoras, Esmeralda y Andrea, pues la oportunidad que me brindan de estar aquí hoy para hablar de un tema que me apasiona, Kelsen, Smith, Weimar, la crisis de la democracia y todas estas cosas. Quiero también aprovechar para felicitar a todos los que me han precedido en el uso de la palabra por la brillante de sus intervenciones, no solo las de esta tarde, sino también los de la mañana, que me han permitido aprender mucho. Cuando el profesor Javier Zamora me invitó, yo le dije que por supuesto venía, pero luego fue la sorpresa que no sabía que iba a compartir mesa con Joaquín Avellán y con Josué de Miguel, no lo sabía. Eso ha sido un aliciente añadido porque son dos personas por las que siento honda amistad y gran admiración intelectual y es un placer estar hoy aquí compartiendo con la mesa. Bien, la razón por la que he hablado después de Josué de Miguel es porque efectivamente mi intervención va a ser complementaria de la suya. Es decir, lo que yo les voy a tratar de exponer es como Kelsen y Smith dieron dos respuestas muy diferentes a esta pregunta. En caso de crisis, en general, ¿quién tiene que ser el defensor de la Constitución? ¿Quién tiene que ser el defensor de la democracia? Porque concibieron, como muy bien ha explicado Josué de Miguel, la Constitución y la democracia de manera muy diferente, sus respuestas fueron también radicalmente distintas. Bien, en este tiempo, en el tiempo limitado que tengo, 20 minutos, que no… 25 minutos y no quiero abusar de su vacía, ya que algunos llevan desde las 11 de la mañana, ¿verdad? Pues voy a limitar la exposición en dos partes. Una primera en la que voy a exponer brevemente la querella o controversia científica, resumiendo los argumentos que unos y otros dieron en torno a la pregunta. Y luego, una segunda que me parece que puede ser de mayor interés, pero claro, no puedo omitir la primera, ¿verdad? Una segunda en la que trataré de decirles que hay de vivo y que hay de muerto en aquella querella o dicho de otra manera, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, con posterioridad a la controversia, muchas democracias liberales, democracias occidentales, pues se han enfrentado a crisis. Estados Unidos, Francia, Italia, España, etcétera. Y entonces, ¿cómo han servido las respuestas de uno y otro para afrontar esas crisis? Porque al final, la conclusión es que ambos tenían parte de razón. Según cuál sea la naturaleza de la crisis, habrá que acudir a un mecanismo de defensa u otro. Entonces, voy a dividir la intervención en estas dos partes. Pasando ya a la primera, a exponer la controversia. Se suele decir que el primero que interviene es Smith con la publicación del célebre libro El defensor de la Constitución y que luego Kelsen le contestará con la reseña que escribe del libro. Pero eso, efectivamente, como se ha recordado bien esta mañana, no es cierto. El primero que interviene es Kelsen en una reunión de la muy importante entonces Asociación de Profesores Alemanes de Derecho Público, que era una asociación porque tenía una importancia fundamental. Los profesores tenían mucha importancia en aquella época, en Weimar especialmente. La verdad es que con escasas excepciones tampoco es que el papel que desempeñaron fuera muy favorable a la democracia constitucional, pero tiene alguna gran importancia. Y entonces en la reunión que se celebra en el año 28 le toca exponer a Kelsen la ponencia sobre quién debe ser el defensor de la Constitución y ahí expone que tiene que ser un tribunal constitucional. Luego se publica como librito en el 28 la garantía jurisdiccional de la Constitución. ¿Qué es lo que viene a decir Kelsen básicamente en esa obra? Pues básicamente dice porque la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico como ha expuesto Yosu pues lo que se trata de defender es esa Constitución de violaciones que pueden producir por otros órganos del Estado empezando por el legislador que puede hacer normas inconstitucionales. Y entonces es muy sencillo ¿cuál va a ser la garantía de la supremacía de la Constitución? ¿Cómo proteger la Constitución? Mediante un mecanismo jurídico que es la anulación. Se defiende la Constitución si un órgano como es el legislador hace un aline y contrario a la Constitución anulándolo la anulación la anulabilidad. Entonces claro aquí se plantea el problema de si la anulación tiene que ser solo para el caso concreto o con efectos generales. Claro la anulación para el caso concreto era algo que ya bueno es el modelo difuso de defensa de la Constitución que ya estaba vigente en Estados Unidos desde la celebrativa sentencia del juez Marshall en el caso Marbury versus Madison pero y estaba vigente no solo en Estados Unidos desde 1803 sino que estaba vigente en la Alemania de Weimar porque una sentencia del Tribunal Supremo del Reich del año 25 ya había resuelto la cuestión diciendo que los jueces alemanes tenían la potestad de inaplicar y de laurar las leyes Triepel había dicho de esto ya no hay que hablar porque está zanjado y estaba vigente también en Grecia en Rumanía en Irlanda en otros países pero ese sistema de anulación para el caso concreto razona muy bien que el Sen plantea problemas de inseguridad jurídica oiga se anula la ley aquí este juez no la aplica pero el juez de al lado sí la aplica y entonces hasta que por la vía de recursos llega al Tribunal Supremo hay una gran inseguridad jurídica por eso conviene mucho mejor para evitar esa inseguridad jurídica atribuir esa potestad de anulación con carácter general anularla con carácter general pero a una instancia suprema central esa es la invención de el tribunal eso va a ser el Tribunal Constitucional él mismo anticipándose a las objeciones que le van a hacer que van a decir oiga creando usted aquí este Tribunal Constitucional está violando el principio liberal de separación de poderes porque está está violando el Parlamento hace la ley y ahora me crea usted aquí un órgano que no existía que es novo que va a poder que va a poder anularlo y por lo tanto que está invadiendo o violando al legislativo y ahí entonces Kelsen responde no estamos violentando al legislativo lo que estamos haciendo es repartiendo el poder legislativo y ahí es la célebre teoría el Tribunal Constitucional es un legislador negativo partiendo de la distinción entre jurisdicción y legislación jurisdicción hacer normas individuales legislación hacer normas generales dice la anulación de una ley con carácter general tiene los mismos efectos que la creación luego es un legislador el legislador se reparte legislador positivo o legislador negativo anticipándose también a las críticas de que ese legislador negativo pueda acabar suplantando al positivo y adquiriendo un poder tremendo pues va a decir el legislativo se divide pero el margen de actuación del legislador positivo es mucho mayor que el del legislador negativo porque el legislador positivo siempre y cuando respete el procedimiento y unas directrices de fondo mínimo que tenga la constitución pues tiene un gran margen de libertad mientras que el legislador negativo está a condiciones determinadas estrictamente por la constitución salvo que manifiestamente sea inconstitucional y contrario al texto o sea ya elaborado sin seguir por el procedimiento previsto en la constitución no hay que anularla y no obstante también dice y aparte de esto de que el legislador negativo ya está muy determinado por la constitución para que esa vinculación o esa determinación sea mayor conviene que en la constitución no se introduzcan principios muy generales o abstractos como justicia etcétera que se puede decir anulamos esta ley simplemente porque es contraria a la justicia y ese tipo de cosas bien es cierto que ahí pues luego la experiencia y la evolución del constitucionalismo después de la segunda guerra mundial con la importancia que adquieren los derechos fundamentales es cierto que viene cuajada y plagada de normas de principio bien pero al margen de eso esa fue su su conclusión no hace falta crear ese tribunal constitucional porque si no se crea ese tribunal constitucional la constitución no es una norma obligatoria entonces la garantía la mejor forma de defender la constitución es creando un órgano que pueda anular las leyes inconstitucionales bien frente a eso y además no solamente dice eso en el 28 sino que puede decir sin no lo dice pero puede poner como modelo dice existe un país que es Austria donde ya existe ese tribunal constitucional y funciona esto no es una imposibilidad como saben Kelsen participa en la elaboración de la constitución de la constitución de Austria para completar un poco alguna cosa que se ha dicho a la mañana él es el que insiste precisamente que la constitución de Austria tenga tabla de derechos precisamente el tema le debía preocupar le preocupaba mucho crear un tribunal constitucional pero también insistió en que la constitución de Austria tuviera tabla de derechos y crea el primer tribunal constitucional y de hecho va a ser magistrado de ese primer tribunal constitucional hasta el año 29 en que se produce una reforma constitucional ilegal para minar la independencia del tribunal para que pase a ser elegido por básicamente por el gobierno y entonces él es expulsado y aunque se le ofrece luego la posibilidad de volver al tribunal constitucional ocupando uno de los dos puestos que se le ofrecían digamos al partido socialdemócrata él rechaza porque desde luego aceptar entrar en ese juego pues sería la negación de sus principios de que el tribunal constitucional tiene que ser independiente neutral etcétera y por lo tanto se niega aunque a pesar de sus simpatías por la socialdemocracia pues se niega a ocupar el puesto de verdad el tribunal constitucional funcionaba y funcionó bien hasta entonces frente a esa concepción que brevemente les acabo de exponer escribe en el 29 Carl Smith el defensor de la constitución una enmienda a la totalidad a esta respuesta que disparate que la constitución pueda ser defendida por un tribunal esto es un disparate muy brevemente el libro de Smith se estructura en tres partes tiene básicamente tres argumentos que son lógicos es decir uno llama al otro aunque al final pueda resultar la conclusión tanto sofística o falsa tres partes primera parte del libro de Smith que es lo que va a decir hay una incompatibilidad radical entre la función de justicia lo que tiene que hacer un tribunal y la defensa de la constitución un tribunal de justicia nunca puede hacer defensa de la constitución ¿por qué? bueno va a decir la función de los tribunales es subsumir casos en leyes la función de los tribunales la jurisdicción empieza o se basa en la existencia de normas claras sin embargo el tribunal constitucional creado por Kelser no hace verdadera la jurisdicción sino lo que hace es legislación es decir hace legislación y hace política decisión política y hace política constitucional un órgano que dice cuál es el contenido real de una ley cómo hay que interpretar una ley y cuál es el contenido de la constitución cómo hay que interpretar la constitución eso no es justicia eso es legislación constitucional eso es legislación constitucional es primera parte no puede la función de defensa no puede ser encomendada a un tribunal por la incompatibilidad entre las dos funciones la función de defensa y lo que es la justicia una ley es una ley y una sentencia es una sentencia y lo que hace el tribunal constitucional no son sentencias son decisiones políticas constitucionales bien dicho eso segunda parte los tribunales no pueden defender la constitución la segunda parte viene a decir de quién hay que defender la constitución y ahí va a coincidir con Kelsen en esta segunda parte se coincide con Kelsen del parlamento del parlamento hay que defender yo porque efectivamente en la idea de Kelsen era protegerle de cualquier la constitución había que protegerla de todos los poderes pero especialmente del parlamento y entonces ahí empieza esta parte Smith-Bien pues haciendo una evolución histórica del estado desde el estado medieval que era un estado jurisdiccional hasta el estado absoluto un estado ejecutivo y dice y el estado moderno es un estado legislativo entonces el órgano principal es legislativo hay que protegerle del legislativo pero por esa peculiar concepción que tenía la democracia que también explicó Josué Miguel no se trataba de proteger la constitución de una supuesta vulneración de la misma porque el parlamento había hecho una ley contraria a la constitución sino protegerla de la parálisis de que el parlamento no hiciera nada de que el parlamento no tomara no tomara decisiones no tomara acuerdo el parlamento por los partidos acabara convertido pues en un disolvente que acabara descomponiendo el estado y entonces hay que proteger la constitución de la entendida como unidad como unidad sobre la decisión de un pueblo pues de cualquier elemento que pueda poner en peligro esa unidad y los partidos políticos y en el parlamento con sus conflictos con su incapacidad de llegar a acuerdos etcétera pues la ponen en peligro vale está hablando de otra cosa radicalmente distinta de la que nos hablaba Kelsen y entonces ya viene la tercera parte que parece lógica porque digo parece lógica si resulta que los tribunales no pueden defender la constitución y que de quien hay que defender la constitución es del parlamento pues va a recurrir al tercer pilar que faltaba va a buscar al defensor de la constitución en el poder ejecutivo y dentro del poder ejecutivo en el presidente del Reich en el jefe del estado haciendo una interpretación determinada de la posición que tiene el presidente del Reich como ya ha explicado también en la constitución de Weimar finalmente jefe del estado plebiscitado por el pueblo con capacidad de convocar referéndum con capacidad para tomar medidas extraordinarias al amparo de los artículos 48 1 y 2 va a decir el jefe del estado a diferencia de los tribunales sí que puede defender la constitución ¿por qué? pues porque es un órgano neutral neutral no politizado decía que el tribunal constitucional sí que estaba politizado por la elección de los magistrados etcétera y místicamente porque luego le va a responder muy bien que él se decía sin embargo el jefe del estado ese es neutral ese es apartidista ese es apolítico dice mucho más democrático que los tribunales porque se permitió decir que no era partidario de la aristocracia de la toga mientras frente a la aristocracia de la toga el presidente de la reina y ya está y entonces bueno bien es cierto que para eso apela manipulando la vieja concepción de Constant del poder neutro pero luego diré naturalmente esto no tenía nada que ver con lo que decía Constant y esa es la tesis la tesis de Smith en el libro y luego le va a responder finalmente le va a responder Kelsen en la crítica reseña muy crítica que hace que hace del libro que publica en una importante revista jurídica alemana va a decir que básicamente que va a decir va a decir lo que ha hecho lo que ha hecho Smith dice incluso sacar desempolvar el trasto más viejo que es recurrir otra vez al jefe del estado pero además diciendo ¿cómo que el jefe del estado plebiscitado por el pueblo es neutral? parece que Smith se contradice dice a diferencia de un tribunal tenemos que buscar un órgano neutral más neutral es un tribunal que un jefe del estado plebiscitado elegido en elecciones que neutral era Hindenburg que fue elegido por la mínima en el 25 frente a Marx uno consigue el 48% otro 45% como encarna era todo una irracionalidad mística era mucho podríamos decir más incluso un jefe de estado para poder cumplir las funciones que le asignaba Smith sería mejor cualquier otra forma de elección que la directa la misma elección de Ebert a la que ha aludido el profesor Avellán por el parlamento por la asamblea constituyente Ebert fue elegido por el 75% de los diputados que representaban el 75% de la población alemana luego la legitimidad era mayor la de Ebert que la de Hindenburg porque lo de que alguien plebiscitado por el pueblo sea neutral eso no es cierto entonces Kelsen se lo recuerda no es neutral y tampoco es dice más democrático porque dice Kelsen yo tampoco defiendo la aristocracia de la toga sino en la medida en que decía que los magistrados constitucionales tenían que ser elegidos por el parlamento lo cual ciertamente planteaba una serie de problemas aunque eso se podría vamos encauzar un poco con unos mandatos más amplios etcétera pero rechaza que sea más neutral y más democrático el presidente de la república que un tribunal y sobre todo dice y hay una cosa clave que no dice Smith y que pasa si el que viola la constitución es el jefe del estado el poder ejecutivo porque lo que no nos puede hacer Smith es convencer de que hay que buscar un neutral y lo que no nos puede convencer es que el presidente del rey no sea un órgano de ese estado y que efectivamente además en la praxis pues Hindenburg fue uno de los responsables con su política ya era un hombre de ochenta y tantos años en mil dominado por una camarilla etcétera pero Hindenburg fue uno de los responsables de la caída de la república de Weimar básicamente estos fueron los argumentos de la queregia bien que lo que acabo de decir ahora que en Weimar fue claro que el presidente del Reich no sirvió como defensor de la constitución no quiere decir que la idea no pueda servir en otros contextos entonces por eso la segunda parte de la intervención como voy me quedan la mitad he consumido más tiempo diez minutos me quedan diez minutos perfectamente diez minutos perfectamente bien pues como estaban hablando de cosas distintas o sea Estados Unidos vamos una crisis importante en Estados Unidos año 54 aquí podemos sacar el derecho y la política comparada montones de ejemplos no se da tampoco puedo hacer trampas pero para ver la complejidad de la cuestión en Estados Unidos ya tenían el tribunal supremo americano es como el tribunal constitucional de Kelsen porque por la vía de los recursos al final viene a cumplir una función similar asunto de la segregación racial en las escuelas año 54 el tribunal constitucional el tribunal supremo de los Estados Unidos defiende la democracia constitucional diciendo no puede haber segregación racial en las escuelas ahora bien ¿qué ocurre? pues que en un estado sobre todo en Little Rock como saben pues el gobernador de ese estado y la inmensa mayoría de la población de ese estado que votaba ese gobernador el 80% o el 90% incluso deciden que no son partidarios de la doctrina del tribunal supremo y por lo tanto están dispuestos a impedir que niños de color vayan a las escuelas con los niños blancos hasta el punto de que el gobernador recurre a la guardia nacional para incumplir la ley y incumplir la sentencia del tribunal supremo entonces en esa crisis que no era solamente una amenaza jurídica la amenaza jurídica las leyes de segregación ya habían sido neutralizadas por el tribunal supremo pero ¿quién defendió la constitución norteamericana? Presidente Eisenhower evidentemente el mismo que había comandado la invasión militar del tercer Reich pues le dice al gobernador y dice oiga yo como jefe del estado tengo que hacer cumplir la ley cumplir las sentencias del tribunal supremo norteamericano y en definitiva no puedo permitir la subversión del orden constitucional voy a recurrir a las fuerzas armadas y las voy a enviar envía a los paracaidistas a la 501 división aérea transportada los paracaidistas se presentan allí controlan a la guardia nacional y el orden constitucional es restaurado podríamos poner más casos porque luego se repite años después cuando el tema de la universidad lo mismo creo que ya fue el presidente Kennedy tiene que recurrir también a las fuerzas armadas y enviar allí para restablecer el orden constitucional ¿qué quiere decir? que en Estados Unidos defensor de la constitución es tanto el tribunal supremo como el presidente tanto el tribunal supremo como el presidente frente a tipos de amenazas distintas frente a amenazas jurídicas o frente a amenazas existenciales pero vamos ahora al momento presente y queda la pregunta de Kelsen ¿qué pasa si es el jefe del estado el que incumple el que viola la constitución? bueno para eso está el impeachment pero quiero decir que no las cosas no son ni blancas ni eros sino son de una mayor complejidad bien he utilizado Estados Unidos porque es una democracia importante pero tiene un sistema presidencialista vamos al margen vamos a Europa vamos a Francia que tampoco es un sistema parlamentario pero es un sistema semipresidencialista o semiparlamentario probablemente la constitución francesa es la que más deba de sacar a Smith de todas las constituciones de la postguerra ¿por qué? entre otras maneras esta constitución francesa hecha imagen y semejanza del general de Gaulle de Gaulle encarga un buen equipo de juristas entre los que estaba René Capitain y René Capitain iba a casa de Smith los fines de semana para ir preparando los artículos entonces a través de René Capitain y sus conversaciones con Smith es lo que se explica que en Francia propiamente no tienen tribuna constitucional que eran el consejo constitucional como un órgano para defender al gobierno la potestad reglamentaria bueno luego va evolucionando cuando se permite a una minoría controlar las leyes cuando se incorporan las declaraciones de derechos etcétera pero propiamente el consejo constitucional es un sistema de justicia constitucional muy peculiar y sin embargo el presidente de la república artículo 16 es el verdadero defensor de la constitución en esa cláusula de plenos poderes que aunque ha tenido alguna reforma en el año 2008 sigue básicamente dando cobertura a la categoría de la dictadura constitucional funcionó bien si ha funcionado bien solamente se ha activado lo activó el general de Gaulle no sé si en el año 61 o en el año 63 durante seis meses 61 durante seis meses establece la dictadura asume todos los poderes para poner orden porque Francia estaba descontrolada por el problema de Argelia terrorismo etcétera desórdenes y una vez que ha restablecido el orden vuelve la situación de normalidad tanto funcionó podemos hacer la pregunta ahora pero qué pasa si en vez de de Gaulle que era un demócrata accede a la jefatura del estado por el sistema hombre está la segunda vuelta que evita hasta ahora ha evitado ciertos disgustos pero podría ocurrir en algún momento que la jefatura del estado francesa concebida como defensor de la constitución fuera ocupada por una persona contraria a los valores constitucionales y democráticos y entonces que además allí no hay ni impeachment ni nada quiero decir por eso yo he sido siempre muy reacio a esa figura tan conflictiva fue esa redacción que recuerden bueno basta con simplemente las magníficas palabras de Raymond Aron como Raymond Aron valoró muy críticamente la constitución francesa de 1958 o incluso que permitió al entonces líder de la oposición el socialista mitterrán escribir aquel panfleto el golpe de estado permanente esto no es una constitución esto es un golpe de estado permanente porque el artículo 16 permite aunque bien es cierto que el autor del golpe de estado permanente cuando 23 años después accede a la jefatura del estado lo primero que le preguntan los periodistas es si va a modificar el 16 y dice que no que está muy bien y que no hay nada que hacer y que no piensan cambiarlo pero esa es una respuesta a Francia que es régimen presidencialista vamos ya a regímenes parlamentarios como puede ser España o Italia con eso ya terminaré luego sacando una pequeña conclusión España quién es el defensor de la constitución en España podríamos decir el rey o el tribunal constitucional esa sería la respuesta según Kelsen o Smith el rey o el tribunal constitucional como anécdota Smith que tuvo una gran relación con España poco antes de morir en el 80 año 82 año 83 no recuerdo en un seminario en Santiago de Compostela un alumno eso me lo ha contado un profesor peruano estuvo testigo pues ya estaba que es muy mayor pero un alumno le pregunta oiga ¿nos podría hablar o rememorar lo que estamos hablando aquí su polémica con Kelsen sobre quién fue el defensor de la constitución podría decirnos algunas palabras sobre este tema bueno ahí dijo dos cosas la primera hay que decirla porque revela la personalidad del autor que nunca dejó de ser antisemita dijo yo no he polemizado con judíos eso dijo todavía Smith murió siendo antisemita yo no he polemizado con judíos pero dijo en cualquier caso me sorprende me sorprende que un español me pregunte eso ¿qué un español? le sorprende que un español pregunte quién es el defensor de la constitución sí me sorprende le decía al interlocutor dígamelo usted mismo el 23 de febrero del 81 bueno cuál ha sido la mayor amenaza existencial que ha tenido amenaza que ha tenido la constitución en su breve vida hasta entonces ¿no? llevaban cinco años 23 de febrero 81 evidentemente ¿quién fue el defensor de la constitución? la respuesta fue el rey dice estaba haciendo trampa porque estaba hablando de cosas distintas ¿por qué? porque el legado de Kelsen es el válido en el sentido de que ningún estado constitucional del presente podría existir sin un tribunal constitucional o un tribunal supremo con funciones similares cuando acaba la segunda guerra mundial el de Austria se restablece automáticamente en el 45 la constitución alemana la italiana del 47 la alemana del 49 establecen un tribunal constitucional las sucesivas salvo Francia las sucesivas oleadas democratizadoras que ha habido en Europa España Portugal y Grecia España y Portugal establecemos tribunales constitucionales cuando se derriba los regímenes soviéticos todos los países del este Polonia Checorovac etcétera hacen tribunales constitucionales hasta el punto de que sería imposible comprenderlos cualquiera de todos estos estados constitucionales sin la existencia de un tribunal constitucional no solo eso sino que los tribunales constitucionales han desempeñado además un papel de protagonistas y artífices de creación del propio régimen constitucional y de consolidación del mismo basta decir aquí en España que hubiéramos hecho sin tribunal constitucional cuando el tribunal supremo a la altura del 80 decía que la constitución estaba muy bien pero que no se aplicaba directamente ni el tribunal constitucional y decir no ya la constitución es norma directamente aplicable entonces ha construido toda la dogmática de los hechos fundamentales entonces claro que Kelsen tenía razón y el triunfo postumo es total porque como dijo Luis Fabio el acontecimiento principal del derecho constitucional del siglo XX es la creación y la generalización de los tribunales constitucionales pero eso no nos debe hacer olvidar que también la respuesta esmitiana del jefe del estado tiene razón podemos decir estábamos ahora en España efectivamente el rey salvara la constitución en el 23 de febrero del 81 nosotros lo hemos aludido también y en octubre del 17 segunda otra gran amenaza existencial que sufrió la constitución que a punto estaba de dejar vigente en buena parte del país el país quedar destruido pues quien la defiende lo ha ido defendiendo muy bien el tribunal constitucional como expone brillantemente Joshua en su último libro a lo largo de cuántas 30 o 40 sentencias en la que el tribunal constitucional va anulando todas las inconstitucionalidades que día a día va haciendo los poderes públicos catalanes pues ahora le tocará todas las demencias del jueves la petición de autodeterminación amnistía el jueves el tribunal constitucional la anulará claro pero el rey también tuvo un papel imprescindible con aquel discurso derecho de mensaje en cuanto que como rey neutral impulsó digamos o advirtió de una situación e impulsó a los poderes públicos que estaban un poco desorientados pues a actuar y hacer frente a la insurrección esto por otra parte no es algo que fuera esto es algo que ya había sido visto por un autor italiano Lombardi Giorgio Lombardi en uno de los primeros comentarios que hay sobre la constitución española del 78 publicado 79, 80 antes del golpe de estado antes del golpe de estado Lombardi ya dice en España hay dos defensores de la constitución y el jefe del estado es uno de ellos claro porque ¿qué hace Lombardi? está trasladando de alguna manera la respuesta italiana Italia es distinto es un presidente de la república elegido por el parlamento pero en Italia está claro que la constitución italiana se detiene dos defensores dos garantes materiales en la corte constitucional italiana que ha hecho un trabajo fundamental sería imposible conocer el estado constitucional italiano sin la corte constitucional pero también el presidente de la república ¿quién? ejemplos recientes Matarella la constitución del último gobierno Napolitano en mayor medida salvó a Italia de la quiebra económica de la descomposición política absoluta cuando advierte también a los partidos políticos y al parlamento de la necesidad de cambiar de primer ministro y el parlamento italiano cambia a Berlusconi por el profesor Monti como en Italia pero claro en Italia también tenemos muy buena respuesta porque Matarella Napolitano han sido dos grandes demócratas personas comprometidas con la democracia liberal pero también ha habido presidentes de la república más siniestros y más oscuros no quiero decirlo pero ¿y qué pasa en esos casos cuando el presidente de la república? al final la conclusión a la que extraemos por sacar alguna conclusión en claro es que tanto la jefatura del estado como el tribunal constitucional son las dos claves de bóveda del edificio constitucional y de que todo va a depender porque aquí al final todo depende de las personas de quienes sean las personas que integren esas magistraturas una es unipersonal y la otra es colegiada pero mucho más importante para el futuro de una democracia constitucional y para poder superar con éxito una situación de crisis es ver cómo se eligen cómo se designan y a qué personas con qué cualidades con qué mérito de la corte constitucional italiana del tribunal supremo de los Estados Unidos del tribunal constitucional español en todas partes hay problemas alguien podría decir oiga en España el tribunal constitucional de ahora no es el de los años 80 evidentemente pero tampoco en Estados Unidos el tribunal supremo de ahora es el de los años 80 cuando los magistrados del tribunal lo importante es el diseño cómo elegir a estas personas en Estados Unidos los designados presidentes son vitalicios pero necesitan la confirmación del senado por mayoría hay habido magistrados propuestos por Clinton magistradas votos a favor en el senado 97 votos en contra 1 una persona así elegida en una neutralidad pero si piensan el último votos a favor 51 en contra 49 48 pues desde luego también ha empiarrado mucho la situación es decir va perdiendo autoritas va perdiendo legitimidad la conclusión la autoritas se ha desdoblado en dos en dos instituciones autoritas se ha desdoblado hay dos instituciones en el estado que tienen que conservar la autorita y son fundamentales para garantizar la legitimidad en su actuación frente a crisis importante alguien podrá decir oiga esto de la autorita bueno esto no es una novedad esto García Pelayo ya dijo que ningún sistema político puede sobrevivir sin instituciones que encarren la autorita y expuso muy bien por ejemplo en el caso norteamericano dijo se puede ver perfectamente una disputa por la autorita en la constitución norteamericana claramente se han disputado entre el tribunal supremo y el presidente se han disputado esa función no se trata de una competencia de una disputa sino se trata de que ambas tienen que compartirlo y yo creo que eso es predicable perfectamente no solamente en los sistemas presidencialistas sino también en los sistemas parlamentarios eso es así en España y en Italia y una cosa para terminar alguien podría decir y ahora se dice pero la diferencia es que en España el rey es hereditario y en Italia el presidente de la república pues es elegido por el parlamento entonces ahí hay una diferencia que para algunos es esencial yo creo que hay una diferencia pero de la cual no se puede deducir que el presidente de la república italiana sí sea defensor de la constitución y el rey por ser hereditario no yo creo que no se puede sacar esa conclusión y sobre todo porque hay que volver hay que volver a Constant y no a Smith que mal interpretaba a sabiendas a Constant Constant lo que hizo entre todo y sobre todo fue destruir definitivamente lo aniquí un minuto perfecto destruir el principio de legitimidad monárquica pasa Constant por decir fue el que logró mantener a la monarca en la estructura del estado constitucional claro que logró mantenerlo monarca pero a costa de destruir la legitimidad monárquica porque desde entonces ya la monarquía no se justifica por la herencia la monarquía se justifica por la función para mantener el equilibrio de poderes dentro del estado constitucional y se dice para ser ese poder neutro que hace falta en todo estado dotado de autoritas la herencia garantiza mejor la neutralidad que la elección entonces el jefe del estado es hereditario pero no se legitima por la herencia sino que se legitima por la función que cumple ser un poder neutral y ocurre que para poder desempeñar ese poder neutral para ser verdaderamente neutral la herencia facilita mientras que cualquier tipo de elección la perjudica y si hay alguno que lo perjudica notablemente es la elección plebiscitaria mientras que por mayorías parlamentarias podría ser mejor entonces esas ideas de Constant siguen vigentes y pueden tener su utilidad para analizar la jefatura del estado en cualquier país como regla general luego sí que es cierto que habrá que hacer matizaciones en un caso y en otro pero por lo tanto ambos autores digamos pues por eso por la razón por todo esto ambos autores pues tienen una gran vigencia porque pueden decirnos muchas cosas sobre cómo afrontar la crisis de la democracia que es el tema de este congreso gracias muchas gracias muchas gracias a los tres ponentes por sus magníficas intervenciones y tenemos unos 25 minutos para las preguntas observaciones lo que sea así que no sé hay un micro por ahí creo sí vale el jefe quiere hablar primero pues adelante había varias 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 ya palabras pedidas bueno varias cosas muchas gracias por la por vuestras intervenciones la verdad es que como ha dicho Olga han sido magníficas porque además han combinado muy bien la teoría política democrática con la práctica democrática que es algo fundamental en las facultades de políticas muchas veces hablamos mucho de teoría política le prestamos menos atención aunque hay asignaturas de derecho constitucional y ese eso que ayer dijo Mercedes Cabrera de esos equilibrios difíciles de la democracia hablando de la reforma del reglamento del congreso de 1910 18 con la famosa guillotina son fundamentales esas minucias a veces para los teóricos políticos del funcionamiento democrático son claves yo muchas veces se lo digo a los alumnos el que haya una cabina para que el voto de verdad sea secreto es un avance fundamental y no se le da importancia pero claro en determinadas épocas que hubiera una cabina para que en pueblos pequeños alguien pudiera coger el voto libremente pues era un avance muy grande sobre eso quería pedir una reflexión lo segundo es sobre la monarquía bueno tengo más discrepancia sobre el discurso ese del rey yo le eché de menos una invocación una llamada al consenso pero bueno no entro en ese debate si entro en otro que es la monarquía tiene una legitimidad histórica tiene una legitimidad constitucional por tanto legal y tiene una legitimidad de ejercicio que no está por encima de la soberanía es decir que en cualquier momento la soberanía puede decidir cambiar el régimen político no digo que sea necesario pero está bien que también lo tengamos presente y por último no me resisto a preguntaros a qué conclusión habéis llegado sobre la diputación permanente bueno teníamos más quizás podemos recoger más preguntas ahí había una también luego muchas gracias por las exposiciones y con referencia un poquito como el profesor sobre la neutralidad de la monarquía a mí se me plantea el interrogante de neutralidad pero quizás en todo menos lo que cuestiona la forma de la jefatura del Estado quizás y hacer una mención cuando se ha se ha aludido a la alianza entre capital y trabajo que tuvo lugar en Europa por ser precisos y ser justos creo que conviene cuando hablemos de eso hablar entre la alianza y el del capital y el trabajo de los Estados nación donde están esos capitalistas porque esos capitalistas tienen asalariados por todo el mundo donde esa alianza no existe no es una puntualización por esa idealización del Estado del Bienestar pero el Estado del Bienestar que se disfrutó en el centro de la economía mundo o sea esos capitalistas han tenido otros asalariados en otros sitios y los tienen siguiendo que no les obligaron a tratarles y a ofrecerles bienestar simplemente teníamos una pregunta aquí si puede pasar y luego teníamos una aquí la profesora en la primera fila y usted también vale pues estas cinco y ya buenas tardes de momento queda claro que la constitución es la que limita todos los poderes y eso es lo que garantiza la igualdad la libertad y la pluralidad en un Estado por lo cual la pregunta es fundamental la de quien la defiende pero que hubiera pasado si la pregunta o que dirían esos mismos autores ante otra pregunta que es quien tiene la potestad de crearla o cambiarla me refiero a la constitución ya en temas de poder originario soberanía etcétera porque la historia reciente latinoamericana deja una enseñanza que a Europa le conviene aprender en este momento que es cuando la pirámide de Kelsen arriba de la constitución se coloca la mayoría simple electoral cuando se coloca la mayoría electoral que antes elegía presidentes parlamentarios etcétera pero cuando esa mayoría que en democracia son además cambiantes tienen la potestad de cambiar la constitución bueno quedan sin efecto derechos de minoría etcétera si en esos autores hay consenso de eso en Latinoamérica se citaba era a Rousseau para plebiscitariamente modificar constituciones y perpetuar mandos a través de elecciones indefinidas etcétera que fue una pandemia que está allá pero cuando uno comienza a ver Brexit y Cataluña etcétera uno se pregunta si hay consenso en Occidente de que en democracia hasta las mayorías deben tener límites y que ese límite es la constitución misma muchas gracias y teníamos dos preguntas más en la primera tanda aquí había una y aquí bueno si quizás aquí aquí este señor de primera fila perdón y luego la profesora aquí en la primera fila bueno entre todo felicitaros muy sinceramente a los tres a Joaquín lo conozco porque somos compañeros a vosotros nos conocía y bueno habéis ganado un comprador para vuestro libro que contribuiré a que acabéis la segunda edición bueno a mí me ha encantado habría mucho que en fin tendría que leer la conferencia las conferencias con detenimiento pero claro la pregunta ¿quién defiende la constitución presupone otra a saber que la constitución tiene que ser defendida claro y esto es un tema que yo quería preguntaros si es que tenéis opinión sobre la aportación de Richard Bellamy constitucionalismo político porque precisamente se toma esto en serie bueno es un problema digamos muy viejo que viene desde Jefferson cuando hablaba de la teoría de la democracia continua y la necesidad de revisar no las leyes jurídicamente desde un tribunal constitucional sino de someter la constitución una revisión con cierta regularidad porque si no también ponemos en juego la posibilidad del propio dinamismo político basado en la soberanía popular claro y esto es lo que se plantea Bellamy yo no estoy de acuerdo con él porque él piensa que el tribunal constitucional intrínsecamente su capacidad de revisión judicial de las leyes implica un ejercicio de dominación sobre el demos entonces se previene y propone otro tipo de defensa que él llama política de la constitución frente a la legal pero claro es que esto es un problema que yo creo que es extrajurídico en última instancia porque claro tenemos que defender la constitución pero cuando las constituciones son y lo han sido y esta es una de las quejas de Bellamy extraordinariamente conservadoras incluso reaccionarias que hacemos podemos defender la constitución y a través de la constitución la propia democracia pero las constituciones también se pueden convertir en rémonas para el propio proceso democrático de autotransformación social habida cuenta de que la sociedad y muy particularmente la nuestra está vertebrada por conflictos muy serios muchos de ellos estructurales entonces hay una tensión ahí que que la propia que el propio discurso jurídico constitucional obvia que es el problema político de fondo muchas gracias y la última pregunta en la primera tanda aquí por favor sí muchas gracias a los tres por las conferencias no obstante yo le quería hacer una pregunta al profesor Joaquín Avillán como buen lector de Macbever pues estaba interesada yo en saber cuál es la lectura de Macbever y su interpretación sobre el parlamento alemán en relación con el resto de parlamentos europeos entre finales del siglo XIX y la primera guerra mundial y también cuál es la lectura de Macbever de los nuevos partidos de Alemania en ese periodo en relación con los otros partidos europeos especialmente con el partido laborista británico nada más gracias si os parece podéis ir respondiendo a lo que habéis apuntado o considerado como dirigido a vosotros en el orden en que habéis expuesto así que primero tendría la palabra el profesor Avellán vale gracias sí con mucho gusto el parlamento en comparación el parlamento alemán es decir del Deutsche Reich después del Estado unificado federal 1871 1918 hasta el final de la primera guerra era un parlamento que se formaba por sufragio universal masculino y el problema que ve Weber a diferencia de otros parlamentos y al francés más bien él criticaba al francés o más que criticarlo veía que el parlamentarismo francés era casi un parlamentarismo absolutista comparado claro con lo que podía hacer el alemán que no podía hacer nada él critica el sistema alemán porque es un parlamento que sólo puede como máximo decir no porque no forma gobierno no puede censurar al gobierno incluso para poder ser digamos como ministro no se llama así estat secreter los diputados tenían que dejar de ser diputados y podían entrar por relaciones lo que sea a formar parte digamos del poder ejecutivo que es un parlamento que aunque su base sea de sufragio universal masculino algo que no todos los estados federados tenían por el estado de Prusia que era el mayor en territorio y población no tenía todavía sufragio universal masculino algo por cierto que Weber critica y defiende Máxime en la época de la guerra cuando él dice pero como es posible que estos jóvenes que van a la guerra y que pueden morir ni siquiera pueden votar en el parlamento federal y no pueden votar en el parlamento de Prusia entonces ya se empezó a cambiar se cambió la ley vigente en Prusia del sistema electoral de 1850 es decir es un parlamento que cortaba la perspectiva de él es que corta la posibilidad de que los políticos sean realmente que los partidos sean políticos dinámicos porque han elegido puede haber líderes el cuenta el caso de Weber por ejemplo en el Partido Socialista pero no pueden hacer nada más pues están en el parlamento o escriben cartas o quiero decir porque no era un sistema parlamentario entonces todos los escritos sobre la guerra sobre todo en el año 17 y 18 son de propuestas de reforma de ese sistema no parlamentario y es lo que efectivamente sí se consigue se consigue en Weimar y respecto a los partidos en ese periodo del Partido Laborista él admiraba del Parlamento Británico sobre todo sobre todo que los diputados aprendían a trabajar en las comisiones y aunque también en Inglaterra en los casos estudiados por Ostrogorsky y Bryce a los que el Weber ha estudiado es decir en Inglaterra y en Estados Unidos se produce en la segunda mitad del siglo XIX ese proceso de transformación de los partidos en lo que Weber llama en esa democratización de las masas esa democracia digamos de partidos o democracia plebiscitaria entonces eso también lo quería para el sistema para el sistema alemán de los políticos que le admiraba por ejemplo era Glaston quiere decir que y sobre todo porque se habían se habían modernizado modernizado para él antes lo dije expresamente esa transformación de los partidos es que se pierde en eficacia real la soberanía del parlamento y la ganan los partidos la transformación de los partidos implica que los partidos adquieren de hecho un poder sobre sus propios parlamentarios y a la vez cambia la relación también con los electores esa es la gran transformación que ve Weber en Inglaterra y en Estados Unidos y que en Alemania la ve como retrasada solo el partido socialista alemán se había transformado en su estructura pero sin embargo pensaba que seguía siendo muy ideológico para la lucha política vale pues ahora correspondería a la señora vale bueno ha habido muchas preguntas a ver si nos vamos a repartir un poco el trabajo igual alguna se nos pasa y bueno pues la recordáis si fuera el caso a ver la pregunta esta del capital trabajo si yo tampoco tengo muchas cosas que decir me dedico al derecho constitucional cuando hablo de la alianza capital trabajo pues hablo de lo que me enseñaron en la universidad los teóricos de la constitución social o del constitucionalismo social yo vengo de una universidad donde se ha trabajado mucho esto y en fin me enseñaron que la constitución material por así decirlo de muchas constituciones que surgieron después de la segunda guerra mundial el estado del bienestar los derechos sociales el gobierno de la economía y muchos otros aspectos venían de una alianza entre el capital y el trabajo por supuesto esto si lo aplicamos al sistema mundo pues claro yo ahí no soy capaz de verlo de esa manera quiero decir que probablemente tengas razón y efectivamente sea así pero claro hay que pensar que en 1950 cuando se hacen los estados constitucionales de la posguerra pues no creo que todavía se pensara la economía en sistema mundo a pesar de que hubiera colonias etcétera etcétera y no se había universalizado ese concepto como tal pero solamente clarificar que hacía esa referencia a un momento histórico constitucional muy importante y que probablemente aprovecho para decir que hay muy pocas constituciones puramente del estado social tal como las definieron por ejemplo los italianos porque luego hay que ver entonces solo quería precisar eso con respecto a la monarquía imaginemos que abrimos un debate sobre la soberanía popular y la monarquía yo creo que entonces el congreso podremos estar un buen rato más o incluso hasta mañana discutiendo no es nuestra intención a mi el profesor solo Zabal me ha enseñado muchas cosas y una de las cosas que me ha enseñado es el poder del concepto de integración que es una cosa muy suya que no reivindica mucho y bueno la constitución española es un ejemplo primero de identidad territorial es una constitución muy identitaria y segundo es una constitución de integración no solamente del concepto este de estado integral del que iba a hablar hoy la persona que no ha podido venir es que hay algunas trazas históricas en la constitución española que ayudan a integrar la comunidad política y efectivamente la monarquía es una institución histórica y como ha dicho Javier su existencia y su persistencia tiene que ver con su autoritas y probablemente pues con la capacidad de generar actos y decisiones simbólicas por así decirlo pues que generen legitimidad o sea que es un poder fácilmente deslegitimizable o deslegitimable si no se ejerce bien y por lo tanto ahí está pero recuerdo que también hay otra institución histórica ahí metida a fuego que son los fueros y esto nadie dice nada ahora estamos con el debate de que Madrid tiene unos impuestos muy bajos no se acuerda nadie de que los tipos de sociedades por ejemplo de las tres diputaciones vascas son bastante desleales Juanjo no me digas nada porque es así es verdad y de esto nadie dice nada de esa institución histórica nadie abre el pico prácticamente hay algunos que dicen algo y se llevan sus reprimendas pero hay un consenso digamos sociopolítico en torno a que una institución histórica como son los fueros altamente distorsionadora pero necesaria para integrar a la comunidad de Tomasca y Navarra en el sistema constitucional son legítimos pero la corona que es una institución histórica es cuestionable entonces vamos a repartir juego si repartimos juego todo se ve mucho más claro lo de la diputación permanente lo comentamos mejor cuando bajemos porque igual como hay una cámara igual esto puede venir contra nosotros pero bueno en fin y lo de Bellamy bueno pues en realidad cuando uno se está preguntando por qué defender la constitución Bellamy se está preguntando por qué es necesario tener constitución y Bellamy es un autor si no me equivoco británico y en el contexto del Reino Unido sí cabe preguntarse qué tipo de constitución hay que tener o incluso si hay que tenerla porque ellos hasta hace poco sí quiero decir bueno pero sí quiero decir una cosa con respecto al Reino Unido es que los vacíos constitucionales los han llenado con referéndums los vacíos constitucionales los han llenado con referéndums así estamos con una posible desmembración no solamente del Reino Unido de la Unión Europea sino también del propio Reino Unido si Escocia toma un camino distinto entonces eso es importante ver un poco la tesis del autor porque los autores del pluralismo son un poco para esto particulares y en todo caso si hay que defender la constitución o no si esta pudiera ser claro esto Kelsen no se lo preguntaba sobre este asunto por ejemplo porque esto forma parte de la norma fundamental que era una norma hipotética como se ha señalado esta mañana y por lo tanto no era cuestión que preocupara el derecho constitucional Smith dedicó todo un libro al poder constituyente prácticamente que es la teoría de la constitución y evidentemente Smith decía que había unos núcleos intangibles que esto es un debate muy largo y muy serio que no puedo entrar mucho en él pero que si es verdad que bueno haríamos referencia un poco es decir hay que defender la constitución evidente sí porque es una garantía de libertad y de igualdad pero esto forma parte de un principio filosófico mío previo que entiendo que la constitución permite la igualdad y la libertad y preguntarnos qué es el constitucionalismo en la constitución pues esto sí es importante y termino con esto la constitución no sólo limita el poder no sólo racionaliza el poder hay una función del derecho constitucional que viene prácticamente desde la edad media y que es el de estabilizar la política por eso es importante la constitución y defenderla porque sólo una constitución con capacidad para estabilizar la política puede resolver los conflictos que puedan generarse en una sociedad y evidentemente cuando no es capaz de estabilizar la política tenemos un problema muy gordo tienes toda la razón no sé si te he respondido a medias muchas gracias por todas las preguntas han sido muy interesantes y claro lo que se pone de manifiesto es que han quedado cosas cabos sueltos no podemos decir cabos sueltos y en realidad no vamos a hacer un debate sobre la corona ni mucho menos pero claro el problema o una pregunta que se le puede hacer al final tanto a Smith como a Kelsen cuando dan la respuesta a quién debe ser el defensor de la constitución en realidad Kelsen es tributario aunque esto no se dice pero de Sieles o sea Sieles hace unos discursos en el año 1795 después de haber experimentado el terror lo que pasa es que el Sieles es conocido y repetido que es el tercer estado poder constituyente pero el problema de poner fin a la revolución de estabilizar el estado de estabilizar la república se lo plantea Sieles y plantea y dice con palabras como Kelsen una constitución no es obligatoria o no es nada y para que sea obligatoria alguien tiene que velar por su cumplimiento y voy a proponer que se cree un jurado constitucional votos a favor el suyo solo claro se quedó solo pero ya lo planteó la propuesta de un jurado constitucional la respondió el abogado Thibault con aquella respuesta que cautivó a todo dice las propuestas de Sieles me recuerdan aquel cuento de la India que le preguntan a uno oiga sobre qué se fundamenta cómo se sostiene el mundo el mundo se sostiene sobre los lomos de un gran elefante y el elefante sobre qué se sostiene el elefante reposa sobre el gran caparazón de una tortuga gigante y la tortuga sobre qué reposa que ya no supo seguir efectivamente subyace el eterno problema que es un lugar central de la teoría política quis custodia ipses custodia iusos custodia quien protege quien vigila a los vigilantes quién nos protege de los protectores que se podía proyectar esa pregunta hasta el infinito y nunca tendría respuesta pero sí creo que se le puede dar una respuesta quién nos protege del tribunal constitucional no hay ningún problema no hace falta que nos defienda nadie del tribunal constitucional porque su mismo carácter colegiado su renovación etcétera hacen inviable que se convierta en una amenaza para el sistema más preocupante es quién nos protege del defensor cuando es un órgano unipersonal y entonces cada sistema tiene que dar respuesta de los sistemas presidencialistas no cabe más que el impeachment de los sistemas de república parlamentaria tipo italiano la renovación o sea también la no reelección del presidente de la república parlamentaria tiene un mandato y si incumple pues va a ser cesado entonces el problema se plantearía en la monarquía que ocurre quien defiende desdefiende del rey también hay mecanismos porque por más que se haya dicho la legitimidad que vale es únicamente la de ejercicio la funcional la histórica no existe por más que se diga para mí en democracia no podemos aceptar la legitimidad histórica ni para una institución ni para otra legitimidad histórica y legitimidad democrática son términos incompatibles habrá que buscar otra a cualquier institución hay que reforzarla con otra legitimidad pero es decir no simplemente se legitima solo por la historia la historia por sí solo no vale hay que buscar otro fundamento de legitimidad la de origen constitucional eso al final puede llevar a confundir legalidad y legitimidad simplemente porque está en la constitución de ejercicio hay que ver la funcional la de ejercicio y si el jefe del estado no cumple con esa función hay un mecanismo por más que se diga que el monarca jefe del estado es irresponsable hay un mecanismo esto lo ha explicado perfectamente el profesor Aloe García que es la abdicación como mecanismo de exigencia de responsabilidad cuando el rey neutral es incapaz ya de cumplir con su función por las razones que sea de abdica y si no esa es la solución digamos el mecanismo constitucionalmente previsto y que en la praxis ha funcionado y si no la otra es obviamente la caída de la monarquía entonces eso en cuanto a la a la monarquía y demás luego una pregunta es la reforma claro las constituciones hay que reformarlas ese es otro problema pero relacionado con la defensa de la constitución claro porque no estamos aquí en un congreso sobre la reforma pero ¿cómo se define la reforma constitucional? la reforma constitucional es un mecanismo de defensa de la constitución solo se reforma aquello que se quiere conservar y precisamente por eso es una operación materialmente limitada se reforma lo que se quiere conservar y que eso en la cultura política española también falta esa idea de la reforma como mecanismo de defensa parece decir vamos a reformar la constitución vamos a ver si la vamos a poner en peligro no la constitución si se reforma no es ponerla en peligro es para mejorarla para conservarla lo que pasa que hay que distinguir la categoría de la reforma de destrucción de la constitución pero la reforma es un mecanismo de defensa y por lo tanto sí que encaja ¿cómo defender la constitución? reformándola lo que pasa es que claro las situaciones de crisis no son los contextos más adecuados para llevar a cabo la reforma y si ellos también lo vio perfectamente el jurado constitucional tenía funciones de anular leyes inconstitucionales y de plantear la reforma y la adaptación o sea los discursos del año 95 son magníficos y con eso concluyo al final ¿quién tiene que ser el defensor de la constitución? el defensor de la constitución la constitución tiene que ser defendida defensores de la constitución tenemos que ser todos y entonces todos los defensores de la constitución somos todos cada uno en nuestra y otra parte si no somos todos defensores de la constitución pues la constitución no será algo vivo y al final acabará pereciéndose acaba pereciendo incluso una constitución que no se reforma corre el riesgo de morir también una constitución que no se reforma y eso le pasa a la nuestra y termino con un último ejemplo que no me ha dado tiempo de poner un minuto Reino Unido es distinto sistema de constitución no formal conjunto de leyes tratados convenciones etcétera pero también cabría plantear ¿quién defiende la constitución en el Reino Unido? la constitución británica esa constitución basada en la soberanía parlamentaria etcétera que en un magnífico libro un amigo y colega el profesor Eduardo Vírgala libro de reciente aparición constitucionalismo británico yo creo que es una obra de las obras en castellano que mejor la explican ¿quién defiende la constitución británica? alguien podría decir la reina o alguien podría decir el Tribunal Supremo no, no hay nada que decir lo digo porque ha pasado esta semana y hemos leído en los periódicos hemos asistido perplejos hemos asistido a un golpe de estado lleva perpetrado por el primer ministro Johnson un golpe de estado la destrucción de la constitución británica cerrando el parlamento británico mejor dicho aconsejando a su majestad el cierre y la reina obedeciendo la orden y cerrándolo la doctrina británica mayoritaria era que la reina tenía que obedecer el consejo al primer ministro y que no tenía margen de actuación para negarse por lo tanto que no podía actuar como defensor ha sido el Tribunal Supremo creado en el 2004 el que ha defendido la constitución británico anulando luego haya triunfado Kelsen probablemente la reina no ha actuado porque sabía que estaba el Tribunal Supremo pero pensemos ahora que hubiera seguido el juego ¿qué quiero decir seguir el juego? obviamente Boris Jensen ha acatado la decisión del Tribunal Supremo y el Parlamento se ha abierto pero ¿qué hubiera pasado si no se ha lo digo para ver con un ejemplo reciente también como las dos respuestas y la complejidad de las mismas? Gracias Paradójicamente a pesar de la hora cuando observo el público solo veo caras de interés así que vamos a recoger aún tres, cuatro preguntas y entonces sí que ya cerraremos la sesión y haremos una pausa de 15 minutos porque había además algunas personas que querían preguntar así que no sé es que me ha parecido descortés el no agradecer la referencia que se ha hecho que se ha hecho a mí y me disculpo que he llegado tarde porque me he perdido y bueno me he perdido y vamos a ver me ha interesado mucho lo que he oído a Joaquín ya la verdad es que aunque en esta ocasión no te he escuchado pues en otras ocasiones sí que te he oído exponer Weber y es una maravilla vamos a ver yo creo que ha planteado una cuestión importante que es bueno por qué por qué atrae más Smith que Kelsen cuáles son las razones del interés permanente por 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 Smith que es que hay un seguimiento desde la izquierda y desde la derecha me parece que esa es una buena pregunta yo veo en en Smith un radicalismo en su en su en sus exposiciones que me parece que es que me parece que es muy atractivo el preguntarse efectivamente por por el fondo por el fondo de las cosas y ahí lo que hace Smith es depender me parece mucho de la de la política bueno yo creo que esta es una de las razones de las razones de su atractivo bueno también se mueve en un contexto intelectual que es el contexto existencialista que le da le da un atractivo a esta le da un atractivo a esta figura bueno por no hablar después en lo que se refiere al dicho constitucional de aportaciones concretas sobre la reforma o sobre la garantía institucional y sobre muchísimas más cosas un conocimiento de la historia estupendo o sea que bueno Kelsen efectivamente bueno yo creo que realmente es es un expositor de la democracia convencional y desde ese punto de vista desde ese punto de vista bueno yo creo que se explica que su atractivo su atractivo pues sea su atractivo sea menor me parece vamos a ver el tema a mí me ha dejado un poco preocupado la intervención de Javier cuando has hablado claro del rey y el rey como defensor el rey como defensor de la constitución bueno es atribuirle una función que no tiene reconocimiento constitucional has aducido los dos ejemplos yo creo que no son exactamente no denotan la misma situación no en el discurso del rey del 3 de diciembre es un discurso de algún modo preventivo yo creo bueno que puede interpretarse dentro de su función de modelación y de un significado simbólico que aludía como representante de la unidad de la permanencia del Estado es otra situación diferente de la de febrero del 81 cuando realmente en una situación límite sería absurdo decir al rey bueno porque ha intervenido no tiene no tiene ningún sentido o sea es el que ha salvado el sistema democrático entonces tampoco hay que ponerse muy fino diríamos en la en esta explicación hasta me he recurrido a algunas hombre una conferencia yo entiendo que son licencias muy atractivas claro a mi juicio tampoco soy para nada un experto pero quiero decir el artículo 48 de la Constitución de Weimar no se debe a Smith y cuando has atribuido la influencia de Smith evacuando bueno respondiendo atendiendo consultas de Capitán bueno pues a mi eso me parece una explicación o la explicación de Smith en un sacando sacando este consecuencias de un coloquio ¿no? en la Universidad de Santiago etcétera son anécdotas pero yo no subrayaría no subrayaría no subrayaría tenemos que recoger alguna pregunta a subrayar la importancia de 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 Smith ¿no? y después me parece que es cierto que la Constitución española tiene una una dimensión historicista que intelectualmente es muy atractiva diríamos porque lo lógico de las Constituciones es que rompan con la historia y que miran hacia adelante pero es que además funcionalmente ha sido ha sido ha sido muy interesante y es muy interesante ¿no? y creo que es verdad la la legitimación de la monarquía la legitimación de la monarquía básicamente es la la legitimación funcional la legitimación de ejercicio y hay Costanzi dijo cosas de interés pero bueno me parece que han sido unas intervenciones estupendas muchas gracias muchas gracias ¿alguien más quería preguntar algo? ¿sí? por favor aquí si pueden pasar y yo creo que si no hay nadie más ya vamos a cerrar Bueno, muchas gracias Sí, yo quería hacer una pregunta con relación a la respuesta que da Kare Schmidt de esta pregunta, quien debe defender a la Constitución y me preguntaba si él en realidad no elige esa figura por ser justamente el jefe de las Fuerzas Armadas o sea, ¿qué pasa con la defensa militar de la Constitución? Si tiene que ver con eso o no Bueno, solo eso Muchas gracias Tenemos, si queréis responder un par de minutos cada uno y luego tenemos que hacer la pausa o tres minutos cada uno Muchas gracias por los comentarios que efectivamente recorrió terminar un tipo de anécdota El artículo 48 efectivamente fue redactado por un liberal demócrata con una persona, un jurista excepcional como fue Hugo Preuss Lo que pasa es que la interpretación que hace Smith del 48 pues es extraer toda una serie de conclusiones del 48 que la inmensa mayoría de los autores sus colegas alemanes no extraían o sea, al final Smith acaba otorgando al presidente del RAI poder legislativo cuando desde el principio del 48 no podía dictar leyes al final acaba el poder legislativo gobiernos no parlamentarios etcétera Smith ya desde el principio hace una lectura del 48 muy distinta porque el 48 bien entendido como lo había entendido Hugo Preuss pues no hubiera planteado planteado problemas pero claro lo de la función también por supuesto nada tiene que ver la situación del 23F son muy distintas porque tiene como una actuación del REI pero las situaciones en el 81 los poderes públicos legítimos no podían actuar porque estaban secuestrados en otros no estaban secuestrados pero no actuaron es decir en ambos casos hubo una apelación no aparece la función de defensa de la constitución efectivamente aunque lo diga diga lo que diga Lombardi diga lo que diga yo etcétera sino simplemente árbitro y moderador es ver qué es eso de árbitro y moderador juramento de guardar y hacer guardar la constitución entonces el REI es neutral pero no está neutralizado en esa función de árbitro moderador de guardar y hacer guardar la constitución no puede intervenir partidistamente bajo ningún concepto ni en el 23F ni en el 3 de octubre no intervino partidistamente al margen de los partidos pero porque es rey neutral pero no es rey neutralizado rey neutralizado es que no haga nada que no intervenga partidistamente sino como ahora la reina Isabel no hace nada ni partidistamente ni no partidistamente es decir el riesgo de convertir al rey en decorativo y privarle de su verdadera legitimidad ese también es el riesgo que ahora etcétera pero vamos efectivamente son distintos y y lo del 42 efectivamente lo redacta quien lo redacta con una intención muy loable pero luego la interpretación que se le da es distinta y luego la constitución francesa pero es que efectivamente puede ser mayor o menor la influencia eso no queda acreditado pero que es no le hubiera gustado a Smith esa definición que dio el propio de Gaulle que es la constitución francesa la constitución francesa es el encuentro de un hombre con su pueblo le hubiera gustado esa definición el encuentro de un hombre con su pueblo los conceptos y ahora que pasa claro que pasa cuando se desencuentra el problema comentamos en la comida con la profesora francesa pues la crisis de los chalecos amarillos en buena medida que es ese ejemplo de que un sistema parlamentario tiene unos mecanismos de exigencia de responsabilidades en el parlamento etcétera pero claro la constitución francesa el diseño es que no hay una vez que el presidente por más que se hayan desligado los mandatos del presidente y de la asamblea ahora coinciden cinco años pues efectivamente la única oposición la están haciendo las calles de forma totalmente ilegítima muchísimas gracias por la breve respuesta y no sé si alguien más quiere añadir algo vale pues entonces tenemos 20 minutos de pausa a las 7 y media volvemos muchísimas gracias a los ponentes una cosa que quería comentar para la sesión de clausura y para el diálogo con Rob Riemann hay una traducción simultánea así que podéis recoger los auriculares solamente tenéis que entregar un DNI y así podréis también los que no los que bueno los que necesitéis la traducción muchas gracias gracias aplausos gracias